Alabanza al altísimo, alabanza al altísimo. Oye, no es un evento masculino. No, para nada, para nada, no tenemos eso. Quizás algunos pies de vez en cuando, pero... Solo estoy bromeando. Oh, señor, señor, señor. Toda la alabanza al altísimo. Hermanos y hermanas. Es un gran honor, un gran honor. Voy a ser breve. Solo tengo que decir mis pequeños saludos. Y mis saludos y demás porque... Este es verdaderamente un día maravilloso. Verdaderamente un día maravilloso, sí, sí. Verdaderamente un día maravilloso. Y esto es como la reunión que siempre quise, entiendes. Y estoy hablando de... Estamos hablando de décadas. Nosotros, desde el principio. Creciendo en esta verdad y es hermoso cuando todos podemos reunirnos. Y llevar la palabra del Señor a nuestro pueblo, estamos en este edificio. Obispo Nataniel. Toda la alabanza al altísimo me alegra que hayas llegado aquí a salvo tú y tu familia. Y... A menudo pienso en lo que... A menudo pienso en lo que... 33 años. Verdad. Así, alrededor de 33, 34 años y es hermoso que todos estemos aquí todavía en el espíritu. Sabes a lo que me refiero. Así que hermanos y hermanas, prepárense para ser edificados por el general. Hombre del Altísimo. Están sacando esta verdad, manteniéndola firme. Dándonos ese alimento espiritual que nos ha sostenido a lo largo de estas décadas y a través de estos años. Así que me siento honrado de estar aquí y de estar entre mis hermanos. Como me estaba comentando el obispo que naí anteriormente. Este es un grupo. Sabes, y este es tu círculo, no salgas de aquí. Es como el señaló, y todos estos hombres pueden atestiguarlo, no tengo otra familia, que está aquí. Siempre que tengo, situaciones o lo que sea. Esta es la familia a la que voy. Y así es como siempre debe ser es nosotros contra el mundo. No lo olvides. Tienes que recordar eso. Está bien. Toda la alabanza al Altísimo así que sin más atrasos, obispo. Porque sé que estás emocionado y listo para comenzar. Toda la alabanza al Altísimo. Te amamos, obispo. Vamos, hermanos. Está bien. Todas las alabanzas van. Esto es increíble. Grandes manos jamaicanas. Hermanas, como están por allá todas las alabanzas a los hermanos. Como están, oye. Espero que hayan prestado atención a la lección de matrimonio de hoy del obispo. Puedo tener un dicante. Te lo digo, vas a estar bien, sí. Una vez que quites tus emociones del escenario, todo estará bien. Pero una vez que escuchas hasta las lágrimas, llorando y gimiendo, vamos a doblar las escrituras. No. No te preocupes por eso. Está bien. Pero ya basta de eso el tema de hoy se titula. Ponlo en la pantalla. ¿Quién es mi lector, Capitán Getalaya? Obispo Capitán Getalaya. Está bien. ¿Por qué está José aquí? Maldita sea. Ni siquiera le dije a José que iba a estar aquí. Él está aquí. ¿Cómo sabes que estuve aquí? ¿Cómo? Sabes que estuve aquí. Está bien. La lección de hoy se titula. Palestina y el hombre. De pecado. Vamos a discutir. Cálmense, cálmense, cálmense. Vamos a discutir sobre Palestina. En las Sagradas Escrituras, lo que la Biblia dice sobre la Palestina moderna. Y el Israel moderno muy bien. Así que empecemos con el primer libro. Voy a repasar un poco de historia primero. Vamos al primer libro. Tribus perdidas. Un mito. Sí, señor. Las tribus perdidas. Un mito. Or. Alan. H. Galvi. Ahora, hermanos, que obtuvieran los libros antes de que los pusiera. Si optaron, no conseguirlos. Es una vergüenza. Adelante. Sí, señor. ¿En qué año se escribió este libro? 1930. Duque. University Press. Está bien. ¿Está bien? Oh, Alicia también está aquí. Acabo de mirar. Porque no tengo el micrófono. No lo trajiste. Bien. No. Está bien. Adelante, capitán. Sí, señor. Estos hechos tienen un significado peculiar cuando se considera la presencia del judaísmo entre los negros americanos. ¿Qué judaísmo entre los negros americanos? Bien. Cientos de miles de esclavos fueron traídos a América desde esta África Occidental durante los días del tráfico, que comenzó hace casi 400 años. Cuanto más el judaísmo sobrevivió entre los negros de África Occidental en ese tiempo anterior. En este libro, el autor dice que entre los africanos occidentales que fueron esclavizados, el judaísmo era su religión, muchos de ellos. Así que ahora la pregunta es, ¿cuánto ha permanecido? Esto nunca se ha enseñado en ningún lugar. Adelante, como comunidades perseguidas, estaban mucho más en peligro que otros negros americanos de ser asaltados por grupos de guerra y vendidos como esclavos. Se puede considerar cierto que muchos negros americanos parcialmente judaizados estaban entre los esclavos traídos a América. Lo siento, la gente está hablando a la derecha aquí. Todo bien a la derecha. Adelante, sigue leyendo. Se puede considerar cierto que muchos negros parcialmente judaizados estaban entre los esclavos traídos a América. En la costa, tecumbenda. En África, occidental. Portuguesa, hay un interesante grupo de negros judíos conocido como Mumba. Puedes buscarlos. Están por aquí, hoy. Son hábiles herreros y alfareros. Y, en consecuencia, Prósperos Axel los considera conectados con una colonia de judíos expulsados de Portugal y asentados en la isla de Santo Tomé. Correcto. Muchos libros de historia hablan sobre la expulsión de los judíos de España. Pero hay solo unas pocas referencias que lo prueban y explican que eran negros. Porque el hombre blanco tomó y dijo que fueron expulsados a África. Revisa eso. Sí, señor. Prósperos Axel los considera conectados con una colonia de judíos expulsados de Portugal y asentados en la isla de Santo Tomé. Los portugueses descubrieron la isla de Santo Tomé en 1471. Considerando la muy insalubre, el rey Juan II, de Portugal en 1484, ofreció a los judíos de su dominio la agradable, alternativa de someterse al bautismo o asentarse en Santo Tomé. El bautismo, cuando lees muchos otros libros. Le dice que se refiere a ser esclavos bajo la iglesia cristiana. Ese es el bautismo del que están hablando. Siguiente página. Para el caso presente, desde el inicio de la colonia judía Santo May, debería haber habido judíos negros que no tenían sangre blanca. Es decir, sangre pura. Porque en España y Portugal estábamos mezclándonos con edomitas. Estábamos mezclándonos con personas blancas. Así que te está hablando de este grupo particular que no tenía sangre blanca. Adelante, así como había personas de sangre mista que no tenían judaísmo. Así que tenías negros mezclados que eran judíos, pero que no practicaban el judaísmo. Adelante, al buscar rastros de sangre blanca como evidencia de ascendencia judía, Los etnólogos anteriores estaban equivocados. Desde el principio. Correcto. Así que ahora estaba buscando la palabra. Dame la siguiente página. Estaba buscando la palabra sonrosado. Y ves esa sección que ellos mismos llaman. Mira eso ahí. Sí, señor. Ellos también se llaman polo foul, en plural. Palpi o pobi. Sonrosados. Personas de un marrón claro. Así que te hacen saber qué. Sonrosados significa. Personas de un marrón claro. Sin imperfecciones. Eso es todo lo que significa. Verdad. Dame el siguiente libro. Ahora, todos tenemos este diccionario bíblico Sonderbank. Sí, señor. Diccionario bíblico compacto Sonderbank. Adelante. Vamos a profundizar en sonrosado. Lee eso. Sonrosado, una palabra. Usada para referirse a una complexión roja o clara. Así que, tienen una complexión roja, pero no es eso. En realidad, es una clara, lo que significa una buena complexión. No, ¿cómo? Se llama cuando tienes manchas, manchas negras. Sin manchas, sin pecas, sin hiperpigmentación. Solo. Piel clara. Verdad. Así que, léelo de nuevo. Lo siento. Sonrosado, una palabra. Utilizaba para referirse a una complexión roja o clara en contraste con la piel oscura de los hebreos. Era el rey David un hebreo. Sí, señor. Así que, te está diciendo que era de piel oscura. Y era Jesucristo un hebreo. Sí, señor. Él era oscuro. Todos son oscuros. Dice que todos son personas negras. Eso es lo que te está diciendo. El hombre blanco juega con palabras. Sonrosado significa, hay negros en internet ahora mismo. Discutiendo la definición de sonrosado, significa rojo, sí. Dame la siguiente página. Ahora busquemos a Cam al final. Sí, señor, Cam, el hijo menor de Noé, nacido probablemente unos 96 años antes del diluvio. Y uno de las ocho personas que sobrevivieron al diluvio. Él se convirtió en el progenitor de las razas oscuras. Veamos sobre nosotros, Scott, no el negro. Así que Cam no fue el padre. Pel, negro. Por eso miramos primero a sonrosado sobre la piel oscura de los hebreos. Porque saben que los negros vienen de los hebreos. Todos entienden eso. Señor, adelante. Pero los egipcios, etíopes, libios y cananeos. Así que ahora la pregunta es, ¿quién renombró el continente? Pel, dame Salmo 105, 23. Salmo 105 y versículo 23. Sí, señor. 105 y versículo 23. Sí, señor. El libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 23. Israel también entró en Egipto. Y Jacob habitó en la tierra de Cam. Así que te está diciendo que ese continente se llamaba la tierra de Cam. Ahí es donde estaban los amitas oscuros, las razas oscuras. Dame el Salmo 78, 51. Sí, señor. El libro de Salmos, capítulo 78, versículo 51. Y hirió a todos los primogénitos. En Egipto, la fuerza principal en las tiendas. Ve, Cam. ¿Ves eso? Las tiendas de Cam ahora. Salmos 49 y 11. A menudo leemos esto. Sí, señor. El libro de los Salmos, capítulo 49. Porque el continente ya no se llama Cam. Está bien, se llama África. Lee eso. Salmos, capítulo 49, versículo 11. Su pensamiento interno es que sus casas continuarán para siempre. Ahora, ellos, se refiere al llamado hombre blanco. Su pensamiento interno es que sus casas continuarán para siempre. Bien. Y sus lugares de residencia para todas las generaciones. Aquí viene. Llaman a sus tierras con sus propios nombres. Llaman a las tierras que conquistan después de sus propios nombres. Dame el siguiente libro. La historia de la civilización César y Cristo de Wilderand. Vamos a la página. Era la 39. Sí. Destacar una sección. Su asentamiento se llamó. No, no, no. ¿Dónde lo empezaste? Los griegos. Está bien. Comencemos con los griegos. Sí, señor. Los griegos transformaron el nombre en Cártago. Los humanos en Cártago. Para mí, Cártago. Los. Los. Latinos son el hombre blanco. Ese es. Esa o. Adelante. Los latinos que. Los. Latinos dieron el nombre de África. A la región alrededor de Cártago y Útica. Y siguieron a los griegos al llamar a su población semítica Puani. Es decir, fenicios. Porque también empezaron a llamarnos fenicios. Está bien. Así que fueron los griegos. Los hombres blancos los que hicieron eso. De los griegos a los latinos. Es la misma raza de. Gente. Dame el siguiente libro. Flavio Josefo. Lee eso. Las obras completas del erudito y auténtico historiador judío Flavio Josefo. Que comprenden las antigüedades de los judíos. Ahora, Flavio Josefo fue. Inicialmente un celote. Fue capturado por la familia Vespasiano. Y se convirtió en esclavo de Tito y Vespasiano. Y comenzó sus escritos. Vea la siguiente página. Por favor. La sección resaltada. Capítulo 5. Lee eso después. Después de esto. Fueron dispersados por el extranjero a causa de sus lenguas. Esta atención a esto. Y salieron por colonias. En todas partes. Cada colonia tomó posesión de la tierra que encontraron y a la que Dios los dio. De modo que todo el continente se llenó de ellos. Tanto en los países interiores como en los marítimos. También hubo algunos. Que cruzaron el mar en barcos. E habitaron las islas. Y algunas de esas naciones aún conservan las denominaciones. Que les dieron sus primeros fundadores. Significando lo que Dios los llamó inicialmente. Pero algunos. También los han perdido. Y algunos solo han admitido ciertos cambios en ellos. Para que sean más comprensibles para los habitantes. Ir a esto. Y fueron los griegos quienes se convirtieron en los autores de tales mutaciones. Te está diciendo que los griegos fueron quienes cambiaron los nombres de los pueblos y las tierras. Lee esa parte de nuevo. Y fueron los griegos quienes se convirtieron en los autores de tales mutaciones. Porque cuando en épocas. Posteriores se hicieron poderosos. Reclamaron para sí la gloria de la antigüedad. Lo que significa que los griegos se convirtieron en todos. Babilonia eran los griegos. Egipcios eran los griegos. Los hombres blancos tomaron toda. La autoridad en la antigüedad. Adelante. Dando nombres a las naciones que sonaran bien en griego. Para que pudieran ser mejor entendidos entre ellos. Así que ven lo que hicieron los griegos. Cambiaron los nombres según lo que querían que fueran ellos son los responsables. De eso es de lo que leemos sobre África. Le pusieron ese nombre. El hombre blanco puso ese nombre allí entonces. ¿Quiénes eran los griegos en la época de Filipo y Alejandro dame el primer libro de los Maccabeus? Sí, señor. Sí o no. Los griegos. El libro de los primeros Maccabeus capítulo 1 y verso 1. Y sucedió que, después de que Alejandro, hijo de Filipo el Macedonio, que salió de la tierra de Chitín, había derrotado a Darío, rey de los persas y medos, el reino y, en cambio, el primero sobre Grecia. Alejandro el griego se convirtió en el primero. Y libró muchas guerras y conquistó muchos bastiones y mató a los reyes de la tierra y recorrió los confines de la tierra y tomó despojos de muchas naciones, tanto que la tierra estuvo en calma ante él, por lo cual fue exaltado. Y su corazón se llenó de orgullo. Y fue entonces cuando cambiaron los nombres de todos los pueblos que comenzaron a conquistar. Y reunió un poderoso ejército y gobernó sobre países, naciones y reyes que se convirtieron en tributarios de él. Y después de estas cosas, cayó enfermo y percibió que iba a morir. Contrajo sífilis y murió. Por lo tanto, llamó a sus siervos, aquellos que eran honorables. Había sido criado con él desde su juventud y repartió su reino entre ellos mientras aún estaba vivo. Así que Alejandro reinó, disculpen, doce años y luego murió. Y sus siervos gobernaron cada uno en su lugar. Observa esto. Y después de su muerte, todos se pusieron coronas a sí mismos. Y así lo hicieron sus hijos después de ellos durante muchos años. Y los males se multiplicaron en la tierra. Así, se multiplicaron los males en la tierra. Ahora, quiero que escribas esta palabra dame la siguiente página. Habitación. ¿Ves esa R-O-M? La tengo resaltada ahí. Así que escríbela. Sí, señor. Lea eso. Habitación. Un término. Muy indefinido en uso entre los musulmanes. En diferentes fechas para los europeos. En diferentes fechas para los europeos. Generalmente. Y para el imperio bizantino en particular. En. Un tiempo incluso para el imperio celíucida. En Asia Menor. Y ahora para los griegos. Así fue para los europeos y ahora para los griegos. Habitando el territorio otomano. Cuando los árabes se encontraron con los griegos bizantinos. Estos se llaman a sí mismos o manos. Un recuerdo de la conquista romana ahí. De la fundación de la nueva Roma. Eso es todo lo que quiero. Dame. La. Siguiente página. Así. Que. Roma. Eso era para europeos, griegos, romanos. Ahora mira esta aquí. Escribe esta palabra. Magreb. El Magreb es una región en el norte de África que incluye cinco países. Argelia. Libia. Mauritania. Marruecos. Y. Túnez. Ahora. Eso es muy importante para el próximo libro. Así que quería comenzar explicando Rum y el Magreb. Entonces, cuando vayamos a este próximo libro titulado El Ascenso del Cristianismo, ponlo en la pantalla. El Ascenso de la Cristiandad por Edwin Johnson. Cuando se publicó esto. Ceso 1890. ¿Qué? 1890. 1890. Sí, señor, está bien. Entremos acérquense a la sección resaltada. En la tierra. En la tierra de Rum. En la tierra de Rum. Adelante. Y del Magreb. Eso es lo que acabamos de hacer. Pedí esas dos palabras. Adelante. Fue un gran imperio. El de los griegos. El rey Felipe era un descendiente de Esaú. El rey Felipe era un descendiente de Esaú. Hijo de Isaac. Hijo de Isaac. En su reino había una ciudad. Macedón. Presidencia de los reyes de Grecia. Está bien entonces. Felipe era un... Vamos, hermano. Dame la siguiente página. Acércate. Felipe pagó tributo a Dara como los otros reyes. Pero cuando Dara, el más joven, se separó, fue atacado y asesinado por Alejandro, reputado hijo de Felipe. Entonces, ya sabes, Alejandro el griego y su padre Felipe eran de Edom. Todos ven eso, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, no gemería haber duda de que ellos eran de Edom. Tienes a un tipo en YouTube hablando sobre lo que pasó con Edom. Todavía están por ahí tú. Eres Edom. Pero eso es de lo que estoy hablando. Sí, sí. Sí, dame el siguiente libro. Él está aquí. Edom está aquí. Sí. La cronología de las naciones antiguas por el Dr. C. Edward Sachov. 1879. 1879. Vamos a entrar en el libro. Destaca una sección en la parte inferior. Lee eso. Que Alejandro era hijo de Felipe es un hecho. Demasiado. Evidente para ser ocultado. Su pedigría es declarado por el genealogista más célebre de esta manera. Así que ve su nombre. Felipe. Felipe. Tienes a Hermes Hermes. Ve a la siguiente página, quiero decir. Muévete. Sí. Ahí mismo adelante. Matan Roma, Yonan. Yacet, Rumia, Bizancio, Paipil, Roma, Alasfar. Elifaz, Esaú, Isaac. Maldita sea. Lo vieron. Así que van a la GNA. Así que estos son Edundame. Así que ahora, recuerda Salmos 49 horas y 11 minutos. Ponen los nombres en las tierras que conquistan. Devuélveme al diccionario bíblico otra vez. Y volvamos a dentro del jardín. Ismael, Ismael, Ismael. Lee eso. Sí, señor Ismael. La parte resaltada a un lado, sí, solo un resaltado. Ve al lado, por favor. Ve al lado muy bien. Aquí vamos todos. Los árabes que siguen el ejemplo de Muhammad afirman descender de Ismael. Así que los eruditos saben que los árabes descienden de Ismael. Así que ahora la pregunta en las noticias de hoy es que están tratando de decir que los árabes modernos son los antiguos filisteos. Eso no es cierto. Dame dos crónicas 26 y 7. Segunda crónicas capítulo 26. La Biblia aclara todas las tonterías. Todas. Las noticias basura que hay por ahí, la Biblia las aclara. Solo tenemos que leer. Adelante. Segunda crónicas 26 versículo 7. Dios ayudó. Así que te está diciendo que los árabes y los filisteos son dos pueblos diferentes. Todos entienden eso. No son la misma raza. Los filisteos eran amitas. Amitas. Todos lo entendieron, ¿verdad? Claro, está bien. Dame la siguiente página, pon eso en pantalla. Leamos la palabra palestina que deriva de Filistia. Correcto. La palabra palestina proviene de Filistia. Bien, el nombre dado por los griegos, ¿verdad? ¿Qué, escritores? El nombre dado por los griegos, ¿verdad? Recuerda lo que dice Josefo. Fueron los griegos quienes se convirtieron en los autores de tales mutaciones. Adelante. A la tierra de los filisteos que en el siglo XII a.C. ocupaban un pequeño territorio. Entonces, cuando se convirtieron los árabes en los filisteos, los palestinos. Dame el siguiente. Cuando nombraron los británicos a Palestina con la conquista británica en 1917 y 1918 y el posterior. Establecimiento. De un territorio bajo mandato en las áreas conquistadas, Palestina se convirtió en el nombre oficial de un territorio definido por primera vez desde la Alta Edad Media. Lo ven. Así que, Gran Bretaña le puso ese nombre. Gran Bretaña le puso ese nombre. Dame el siguiente. Adelante. Lea el destacado. Arriba y luego salta hacia abajo. Sí, señor. Ve hacia arriba. El pueblo palestino, desde 1964, se les ha referido como palestinos árabes. Desde 1964 se les ha referido como palestinos árabes. Pero, antes de eso, generalmente se les llamaba árabes palestinos. Así que, así es como se les conocía. Gran Bretaña los llamaba árabes palestinos. De acuerdo. Y todo esto ocurrió desde 1964. Esto es nuevo. Todo lo que vemos en las noticias es algo nuevo bien. La siguiente sección destacada. Durante el periodo del mandato británico, el término palestino también se usó para describir a la comunidad judía que vivía en Palestina. Así que tienes a los judíos palestinos y a los árabes palestinos. Todos eran palestinos. Eso es lo que hizo Gran Bretaña Abramos con Isaías. Capítulo 10, así que eso sienta las bases para hoy. Vamos a comenzar con Isaías, capítulo 10. Déjame mirar, déjame mirar, déjame mirar, déjame mirar. Vamos a comenzar. En el versículo 1. Sí, señor, el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 1. Hay de aquellos que decretan decretos injustos y escriben agravios que han prescrito. Así que ahora, inicialmente el pensamiento es que eso es Asiria, lo cual es correcto. Pero no solo Asiria hizo esto. Muchas naciones han hecho esto. Así que decretos injustos. Vamos a poner eso. Aquí hay un decreto injusto. Lee eso. Las leyes antialfabetización en los Estados Unidos, desde 1740 hasta 1867, prohibieron a las personas negras aprender a leer o escribir. Así que, Isaías 10 y 1 de 9, Isaías 10, versículo 1. Hay de aquellos que decretan decretos injustos y que escriben agravios que han prescrito. Así que, aquí, en este contexto, estamos hablando de personas blancas. Correcto. Continúa. Desviar a los necesitados del juicio. Somos los necesitados. Desviar a los necesitados del juicio de Dios. Adelante. Quitar el derecho a los pobres de mi pueblo para que las viudas sean su presa. Que las viudas sean su presa. Adelante. Que puedan robar a los huérfanos. Que puedan robar a los huérfanos. Dame un ejemplo. Recuerdas cuando asesinaron al papá de Malcón, Mekis, y su mamá fue a buscar el dinero del seguro. Esaú guardó el dinero. Y dijo, no. Él se mató, ella preguntó. ¿Cómo se mató, se ató y se acostó sobre las vías del tren, maldita sea? Así que lee ese versículo de nuevo, sí, Señor. Versículo 2. Para desviar a los necesitados del juicio. Y para quitar el derecho a los pobres de mi pueblo. Para que las viudas sean su presa. Y para que puedan robar a los huérfanos. Eso es lo que hicieron. Sigue leyendo. Por todo esto, su ira no se ha desviado, sino que su mano sigue extendida. Así que el Señor ha estado muy enojado, pero su mano está extendida hacia nosotros. Observa esto. O Asirio, la vara de mi ira. O Asirio, la vara de mi ira. Adelante, el bastón. En su mano es mi indignación. Ahora mira esto. Regresamos aquí, capitán. Consigue el Salmo 1713. Pero regresamos aquí, de todos modos. El libro de Salmos, capítulo 17, versículo 13. Levántate, oh Señor. Desilusiónalo. Terríbalo. Libera mi alma de los malvados. ¿Qué es tu espada? Ven eso ahí. Lean esa parte de nuevo. Sí, Señor, levántate. Oh Señor, desilusiónalo. Derríbalo. Libera mi alma de los malvados. ¿Qué? Es tu espada. Así que el malvado es la espada de Dios. Así que cuando volvemos a Isaías 10 y 5 nuevamente. Sí, Señor. Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, la vara de mi ira. El bastón en su mano es mi indignación. El Señor usó a Asiria para azotarnos con fuerza. Eso es lo que hizo. Así que volvamos al versículo 1 nuevamente. Versículo 1. Hay aquellos que decretan decretos injustos y escriben agravios que han prescrito. Así que tenías el comercio de esclavos. Tienes códigos negros. Tuviste a Jim Crow. Tuviste segregación. Solo como un ejemplo. Leyes antialfabetización. Está bien. Regresa a esas leyes antialfabetización. Propósito. Las élites blancas temían que la alfabetización de los negros amenazara la esclavitud al permitir que las personas esclavizadas escaparan, compartieran ideas y se rebelaran. Levántalo. Estados Unidos estas leyes fueron aprobadas en muchos estados, incluyendo Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte y del Sur y Virginia. Aumenta la pena. Aquellos que son sorprendidos aprendiendo a leer o escribir enfrentan castigos violentos, siendo vendidos o incluso la muerte. Vaya, ahora hablemos de Jim Crow. Dame el siguiente. Las leyes de Jim Crow prohíben a los negros el acceso a lugares como restaurantes y hospitales. Así que estos son decretos injustos que te estoy mostrando. Decretos injustos. Adelante. Parques, escuelas y parverías. El resultado de estas leyes fue la creación de fuentes de agua, instalaciones públicas y entradas separadas para los negros. Siguiente. Jim Crow. Extrañas leyes de Jim Crow será ilegal que una persona negra y una persona blanca jueguen juntas o en compañía, en cualquier juego o billar. El oficial a cargo no deberá enterrar ni permitir que se entierre a ninguna persona de color en terrenos, destinados o utilizados para el entierro de personas blancas. Los libros no serán intercambiables entre las escuelas blancas y de color, sino que continuarán siendo utilizados por la raza que los usó. Primero. La Junta de Fideicomisarios deberá mantener un edificio separado o un terreno separado para la comunidad de admisión. Ahora leemos sobre esto, a menudo, a menudo leemos sobre Jim Crow, los códigos negros, pero ruralmente, rara vez discutimos, a los indios americanos, la tribu de Gat, Rubén y así sucesivamente. Dame el siguiente, estos siguen siendo decretos injustos. Estoy mostrando el Reino del Sur, lo que hicieron, y ahora te estoy mostrando el Reino del Norte. Washington Post se llevaron a los niños, el legado oculto de las escuelas residenciales indígenas en los Estados Unidos. Siguiente página. Desde 1819 hasta 1969, el Gobierno de los Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos separó a los niños nativos americanos de sus familias para erradicar sus culturas, asimilarnos a la sociedad blanca y apoderarse de las tierras tribales. Ahora levántalo, quiero asegurarme de que veamos toda la imagen correcto. Dame la siguiente página. Los colonos europeos libraron guerras contra los nativos americanos durante siglos, diezmando tribus a través de la violencia y propagando enfermedades. Para el siglo XIX, el Gobierno de los Estados Unidos continuaba aliviando con lo que llamaba él, problema, indígena, MHM, el negro. Está bien. Adelante. Van. El Gobierno de los Estados Unidos quería tierras tribales para los colonos europeos y necesitaba justificar su apropiación. Si los nativos americanos adoptaban las formas occidentales de educación y agricultura, los funcionarios decían que necesitarían menos tierra. Así que cuanto más educados están, menos tierra necesitan. No se puede inventar esto. Verdad. Adelante. Cuando los nativos americanos fueron forzados a abandonar sus tierras y trasladarse a las reservas. Para que los están reservando. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Para que los están reservando, léelo de nuevo. Los nativos americanos eran forzados a abandonar sus tierras y trasladarse a las reservas. El Gobierno de los Estados Unidos estableció escuelas diurnas para sus hijos. Pero los líderes de los Estados Unidos concluyeron que necesitaban ser más agresivos para erradicar completamente sus culturas. Siguiente. ¿Sabes qué es lo gracioso, obispo? Esa declaración. Arriba. Vuelve a ese escrito otra vez. Es bastante obvio. Léelo de nuevo. Los nativos americanos fueron obligados a dejar sus tierras y moverse a reservas. El Gobierno de los Estados Unidos estableció escuelas diurnas para sus hijos. Entonces, ¿cuál era el propósito de eso? Lee. Pero líderes de Estados Unidos decidieron ser más agresivos. Así que lo primero sobre ponerlos en reservas y establecer escuelas diurnas era erradicarnos por completo. Dijeron que tiene que ser más agresivo, en otras palabras, el establecimiento de esas. Escuelas residenciales indígenas sí. Reservas no fue lo suficientemente agresivo, pero su plan final era aniquilarlos por completo. Correcto. Siguiente. Los funcionarios de Estados Unidos ordenaron que los niños nativos americanos fueran llevados a escuelas residenciales indígenas, remotas. Como dijo uno de los primeros fundadores de las escuelas residenciales indígenas, mata al indio en él y salva al hombre. Voy de regreso a Malcol, México. Recuerda que se llevaron a todos los niños después de que asesinaron al padre y los pusieron en un sistema de cuidado temporal. Es muy similar. Maldita sea. Eso es lo que hicieron. Adelante. Exactamente. Adelante. Se establecieron al menos 523 escuelas residenciales indígenas en los Estados Unidos. Los grupos religiosos recibieron contratos federales para operar aproximadamente un tercio de ellos. Las familias a menudo eran coaccionadas por agentes federales o sacerdotes para enviar a sus hijos. Ahora están encontrando miles de huesos muertos de niños en estas escuelas residenciales indígenas porque los asesinaron. Muchos de ellos los asesinaron y luego pusieron a niños blancos en la reserva y dijeron, oh, eso es un nativo americano. No, no, no. Obispo, olvidaste que ellos también están con ellos. ¿Recuerdas que están hablando de los sacerdotes católicos? Están durmiendo con los niños jóvenes. Entendido. Está bien, el abuso físico, las enfermedades y la desnutrición eran comunes en las escuelas. Muchos niños fueron abusados sexualmente por el sacerdote. Lo ven, eso es lo que decía el diácono Lava. Muchos niños fueron abusados sexualmente por el sacerdote. Adelante, hermanas o hermanas, refiriéndose a las monjas. Las monjas. Adelante. O otros miembros de órdenes religiosas encargados de su cuidado. Y no han cambiado hasta el día de hoy. No han cambiado. Mira un poco. Demonios. Demoníacos. Un número desconocido de niños murió en las escuelas residenciales invígenas. Muchos de ellos fueron enterrados en Tumas y Marcalo. Después de dos informes gubernamentales. Trítico, crítico. Disculpe. Después de dos informes gubernamentales críticos. La mayoría de las escuelas residenciales invígenas cerraron. Para entonces, generaciones de nativos americanos habían asistido. Muchos niños y sus familias quedaron profundamente marcados. Hoy en día, hay 574 tribus reconocidas federalmente en los Estados Unidos. Y sus culturas perduran. Los grupos nativos americanos aún quieren una disculpa. Por las escuelas residenciales invígenas. Del presidente. Y el papa. Déjame decirte algo. La disculpa no es nada. La disculpa se ha ido. La disculpa son palabras vacías. Mira. Por eso el señor dijo. Tengo que levantar a Judá primero. Porque una disculpa. No es nada una disculpa. No que devuelve a tus ancestros. Tu tierra. Tu dignidad. Nada de eso que demonios es esto. Sí, sí. Mira esto. Mira eso. Oye. Dame ese eclesiástico 12 y 10. Por favor. Mira esta basura. Mira esto. Vamos, perro. Ya que se hizo ahí. Lee la escritura. Sirácida capítulo 12, verso 10. Es el verso 11. Mira esto. Nunca confíes en tus enemigos. Nunca confíes en tus enemigos. Adelante. Porque así como el hierro se oxida, así es su maldad. Tengo aquí un trozo de hierro. Seguramente se oxidará con el tiempo. Dios dice que su maldad es justo así. Ahora mira el siguiente versículo. Aunque se humille. Eso es el humillándose. Él va a agacharse. El Papa se agacha. Besa la mano. Sí. Léelo de nuevo. Aunque se humille y vaya agachado. Y vaya agachado como ves allí. Sin embargo, presta mucha atención. Dios dice que es mejor que tengas cuidado. Prestar mucha atención significa tener cuidado. Adelante. Y ten cuidado con él. Y tú serás para él. Como si hubieras limpiado un espejo. ¿Cómo? Si hubieras limpiado un espejo empañado. Adelante. Sabrás. Que sus óxidos no han sido. Del todo borrados. Te vas a dar cuenta de que la iglesia católica. Estas personas blancas no han cambiado. En absoluto. Son las mismas de ayer. Y de hoy. Así son. Y hablemos de estas otras malditas. Personas. Dame un segundo alrededor del 96. Quiero hablar de la gente por un segundo. Siguen pensando que estas personas cambian. Papa no ha cambiado. ¿Por qué no te devolvió tus tierras? ¿Por qué no te devolvió el oro? Los diamantes que robaron. Oye, obispo. El señor va a hacer que nuestra gente se dé cuenta de que el hombre blanco no ha cambiado. Sí, eh. Sabes. Sabes. Desde hace un tiempo. Desde los años 60, 70. Dijeron. Ya no nos están linchando más. Ya no están soltando perros contra nosotros. Así que probablemente el hombre blanco cambió. No. No. Confía en mí. Vas a ver que este hombre no ha cambiado. Es el mismo. Él es el mismo. Mira esto. Peboya. Mostrar lo que Dios llama al hombre blanco. Sí, señor. Ahora. No te enojes. Pero Dios llama al hombre blanco algunas cosas en la Biblia Zacarías. Dame ese Zacarías 9 y 6. Zacarías 9, versículo 6. Y un bastardo. Habitará en Asdod. Muestra. Asdod. Ponlo en la pantalla. Acércalo. Asdod está justo ahí. Justo encima de Jerusalén. Eso es todo gente blanca. Léelo de nuevo. Cat sí. Señor. Y un bastardo habitará en Asdod. Un bastardo habitará. Oye. Dame la siguiente imagen. Está bien. ¿Ves? Dios. Dijo que un bastardo habitará en Asdod. Ahí está Asdod. Lee la parte de abajo de eso en Asdod. Políticos seculares y religiosos compran. Esos son Edomitas. Den a los Edomitas ahí. Dios los llamó bastardos. Adelante. Siguiente imagen. Léele eso. Puerto de Asdod. Eso es todo lo que quiero. Él. Asdod. Para que lo sepas. Es de Asdod. Estas son las personas. Adelante. Léele eso. Un gran número de. Judíos ultraortodoxos se reúnen para el funeral. De. Un. Rabino. Mordecai Lefer. En. Asdod. En. Asdod. Israel. Siguiente imagen. Estudiantes de Asdod. Estudiantes de Asdod. Siguiente. Una familia judía ultraortodoxa participa en él. No puedo verlo. Simbólicamente deshacerse de los pecados antes de Yom Kippur. El día de la expiación judío. En. Asdod. Israel. Siguiente imagen. Judíos ultraortodoxos. Inspeccionan. Un. Etroch. Un fluto cítrico. Utilizado en rituales durante. La próxima festividad judía. De Sukkot. En. Asdod. Israel. Asdod. El siguiente. Pregunta. A Asdod y dame el siguiente. Así que ahora lee Zacarías 9 y 6 de nuevo. Zacarías 9 versículo 6. Y un mastardo habitará en Asdod. Bien. Y cortaré el orgullo de los filisteos. Dios dijo que voy a cortar el orgullo de los palestinos. Eso es lo que está diciendo. Voy a cortar su orgullo. Escribe eso. Los filisteos son los palestinos Asdodes el hombre blanco que se llama a sí mismo judío. ¿Por qué los predicadores no leen eso cuando dice un mastardo? Y estarán en casa ahora mismo diciendo que estamos usando malas palabras. Eso está en la Biblia. Dice que no está. En la Biblia. Dios los llama bastardos. No se supone que debas decirlo. Cállate. Malditos. Cristianos mentirosos. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde estamos? Isaías 10 y 12. Regresamos a Isaías 10. Estuvimos allí. Leímos del 1 al 5. Vamos a saltar al versículo 12. Sí, señor, el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 12. Versículo 12. Por lo tanto, sucederá que cuando el Señor haya cumplido su obra, toda su obra, sobre el monte Sion y sobre Jerusalén, observa esto. Castigaré el fruto del corazón altivo del rey de Asiria y la gloria de su altivez. Entonces el Señor dijo que una vez. Que permitirá que Asiria hiciera lo que iban a hacernos al reino del norte. En particular, dijo que iba a castillar a Asiria. Ahora, cuando lee sobre el castigo de Asiria, se presenta de manera dual. Sucedió en aquel entonces y va a suceder. De nuevo hoy. Dame Proverbios 21 a 1 respecto a Asiria. Observa esto. Esto es lo que todos necesitamos entender en este ámbito o mundo de los hombres. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1. El corazón del rey. Está en la mano. El Señor como los ríos de agua. Él lo vuelve a donde quiera. Sabes que prueba eso. No importa quien sea el presidente. Dios dijo, yo vuelvo a los corazones de los reyes. Hago que hagan lo que yo quiero que hagan, tenemos que votar. Tenemos que votar por este y por aquel. No. No importa quien esté en el asiento. Dios está en control. Todos entienden eso ahora. Pongan al rey de Asiria en la pantalla justo ahí está bien. Aquí hay algunos arquefactos antiguos. Estaba realizándolos. Y me gustan algunos de estos arquefactos. Adelante. El siguiente. Está bien. Lee la parte inferior de eso. Relieve del rey Asirio Sargón 2. En. La antigua. Dorsaruquen. Siguiente. No peleemos todo el día mucho después. Los Asirios llevándose a las 10 tribus como esclavos. Mira el cabello. Mira la nariz. Esos no son caucásicos. Esos no son edomitas. Esos no son. Israelíes estos son negros. Estas son personas negras. Léelo de nuevo. Mucho más tarde. Los Asirios llevaron a las 10 tribus como esclavos en 722 y 721 a.C. De vuelta a Asiria. Otra vez. Voy a pasar al siguiente. Mira eso. Esto es lo que Asiria nos hizo. Nos tuvo atados. Hicieron cosas horribles y crueles con nosotros. Dame el siguiente. Presta atención. Lo que ellos llaman cabello de pimienta. Esa es una técnica. En piedra. Para hacerlo parecer. Cabello. Afro. Ellos lo llaman cabello de pimienta. ¿Ves cómo le está apuñalando el cuello al tipo sí? Dame el siguiente. La esclavitud de los hebreos por parte de Asiria. La lucha de los israelitas en una tierra extranjera. Dame el siguiente. Como puedes ver esto y decir que son personas blancas, yo veo marrón. En toda la imagen. Pero, en la televisión, son o son personas blancas tienen que imponer su narrativa mentirosa. Siguiente. Y solían ponernos. Ganchos. En la nariz y en los labios para controlarnos. Ve a la izquierda. Negro. Vas por este camino. Ve a la derecha. Negro. Y te lo jalan. ¿Alguna vez has visto? A estas mujeres negras simples. Se ponen esa maldita cosa de toro en la nariz. Asiria solía. Usar eso para controlarnos que demonios les pasa. Dame el siguiente. Léelo. Solo el título. Sí, señor. Ilustración de mujeres y niños llevados a la cautividad. Bien. Ven como. Miren esos rostros marrones. Está bien. Así que. Asiria se refiere a la antigua. Asiria, sí, pero espiritual. Mente al estado moderno de Israel. Quiero que se acerquen más a lo que estoy diciendo. Cuando sí, Asiria hace. Referencia a la antigua Asiria. Pero muchas veces en las escrituras. Proféticamente. Se refiere al estado moderno de Israel. Porque tomaron. Cuando Asiria tomó el control del reino del norte. Y puso trasplantes en la tierra. Por eso es una metáfora. Cuando revises esa historia de lo que hicieron está bien. Vamos a Isaías. El capítulo 14. Y vamos a comenzar con. Babilonia. Y de Babilonia va a ir a Asiria. Vas a ver. Que se está hablando de. De Babilonia es América. Asiria es el estado moderno. De Israel. Isaías 14. Y abramos con el versículo. 4. Sí, señor. Isaías capítulo 14. Versículo 1. Que tomarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿El rey de quién? Babilonia. Así que estamos hablando del rey. De Babilonia. Los eruditos dirán. Oh, esto habla del antiguo Nabucodonosor. No. No está hablando del. Antiguo. Nabucodonosor. Esto habla sobre los Estados Unidos de América. A medida que leamos. Se dará. Testimonio. De que lo que estamos diciendo es la verdad. Adelante. Que tomarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y dirás. Como ha cesado el opresor. Como ha cesado el. Opresor. Así que Babilonia es un. Reino opresor. Así que puedes decir. Sí. La antigua Babilonia. Está bien. Pero. Es América un sistema opresivo. Sí. Adelante. La ciudad dorada cesó. La ciudad dorada cesó. Pon eso en la pantalla. América es. La ciudad dorada. Adelante. El señor ha quebrantado el cetro de los malvados. El señor ha quebrantado el cetro de los malvados. Refiriéndose al dominio. Adelante. El cetro de los gobernantes. Aquel que hirió al pueblo con ira. Aquel que hirió al pueblo con ira. Es decir. Con enojo. Con un golpe continuo. El que gobernó las naciones con ira. Es perseguido y no se detiene. ¿Ves eso justo ahí? Cuando dice. Lee eso de nuevo. El que hirió al pueblo en ira. Con un golpe continuo. El que gobernó las naciones con ira. Ven eso ahí. No es esto ira. Ven las bombas. Léelo para nosotros. Capitán. Sí, señor. El país que más bombardea Maltriabacal es un indio. No necesitamos eso. Pasemos a la siguiente sección. Una nación. Una versión de un psicópata de un. Estado-nación. Estados Unidos. Se mieda a renunciar. A su. Adicción a bombardear a personas inocentes. Así que este es un ejemplo. De gobernar las naciones con ira y enojo. Y dice que es una adicción a bombardear naciones. La iglesia cristiana no habla de esto. Sí. Sí. Mujeres. Niños. Chicos. Chicas. Dame la siguiente imagen. Mira, tengo. Que acercarme a ti. Mira, esto es. Tienen una adicción a matar personas. Incluso. Civiles. Entonces. ¿Qué versículo tienes con esa gorra? Estábamos en el versículo. Seis. Obispo. Estaba. En seis otra vez. Sí, señor. Isaías 14. Oye. Por cierto. Cuando miras esto. Cuando ves lo que. Por ejemplo. Israel está haciendo allá a los palestinos. Adivina quién los está atacando. América está detrás de eso. Verdad. No te confundas. Sé que algunos de ustedes dicen. Oh. Sí. Me va a gustar hacerlo. Pero. Adivinen de dónde vienen todas estas armas y bombas. Correcto. América. Y América sigue diciendo. Oh. Alto al fuego. Están matando a personas inocentes. No. América. Sigue dándoles dinero. Y armas. Mata más. Mata más. América dice. Mata a más personas. Sí. Exactamente. ¿Dónde estás? Cap. Isaías 14. Versículo 6. Lee. El que hirió a los pueblos con ira. El que hirió a los pueblos con ira. Con un golpe continuó. Significa. Que no se detiene. Esa es la adicción. El autor del artículo decía. Que tiene una adicción a matar y asesinar personas. A lanzar bombas. El que gobernó las naciones con ira. No gobierna naciones con felicidad. Dice que con ira. Su. Persecución vendrá. América será perseguida. Seguro que vendrá. Y. Nadie lo impedirá. Y una vez que comience esa persecución. Hermanos. Nadie podrá impedirlo. Es decir. Nadie podrá. Detenerlo. Todos entienden eso. Verdad. Adelante. Toda la tierra está en reposo. Y está tranquila. Así que cuando son perseguidos. La Biblia predice que toda la tierra está en reposo. Y en calma. Adelante. Ellos estallan en canto. Todos van a estallar en canto y regocijo. Cuando Babilonia sea perseguida. Adelante. Si. Los abetos se regocijan por ti. Y los cedros del Líbano dicen. Desde que has caído. Ningún leñador ha venido. Contra nosotros. Ahora. Versículo 8. Quiero que mires el versículo 8. Lee el versículo 8 de nuevo. Si. Señor. Si. Los abetos se regocijan por ti. Los abetos. Estos abetos que se regocijan. También se refieren. Principalmente a la. Gente. Que vive allí. Adelante. Y los cedros del Líbano. Y la gente del Líbano. Adelante. Diciendo. Ya que has caído. Desde que América fue derribada. Ningún talador ha venido. Contra nosotros. Nadie nos está matando más. Porque como dijo el diácono Malachi. Todas las armas que Israel está. Usando. En Líbano. Son de los Estados Unidos de América. Son cómplices adelante. En que versículo estamos. Versículo 9. Infierno desde abajo. Infierno desde abajo. Se mueve por ti. Para encontrarte a tu. Llegada. Así que el infierno desde abajo. Refiriéndose a las. Naciones. El infierno se refiere a las naciones. Lo explicará mientras avanzamos. Adelante. Levanta. A los muertos. Así que el infierno. Son los. Muertos. Lo dejará muy claro. Adelante. Incluso. Los principales. De la tierra. Lo ven. Estos son los reyes de las naciones. Eso está en el infierno. Bajo América. Díganlo. Léelo de nuevo. El infierno. El infierno desde abajo se mueve para encontrarte a tu llegada. Así como América es perseguida y está cayendo. Dice que el infierno desde abajo se mueve para encontrarlos a su llegada. Tu caída. Adelante. Ha agitado a los muertos. Los muertos. En el infierno están agitados. Una metáfora. Decir quién es. Adelante. Incluso. Todos los principales. De la tierra. Incluso. Todos los principales de la tierra. Y si no sabes quiénes son los principales de la tierra. La siguiente parte lo aclara más. Ha levantado de sus tronos a todos los reyes de la nación. Esa es la prueba ahí mismo. Así que los reyes de las naciones son los principales. De los muertos. Que están. En. El infierno. Viviendo debajo de los Estados Unidos de América. Económicamente. Con productos. Todo eso. América es la que. Somete. A. Todas. Las naciones. Y las. Naciones están enojadas. Está bien. Incluso todos los reyes de la. Dame esa siguiente imagen. La otra. Te la pondré en la pantalla. Estos son. Todos los reyes. De la tierra. Por ejemplo. Y hay más que esto. Pero esta fue su. Cumbre del G20. Lee el. Versículo 10. Todos ellos. Hablarán y te dirán. También te. Has vuelto débil como nosotros. Porque dicen eso. Regresa al. Final. Del versículo 6. Quiero decir. Lee el versículo 6 de nuevo. Sí. Señor. Versículo 6. El que golpeó a los pueblos con ira con un golpe continuo. El que gobernó a las naciones con enojo. Es perseguido y nadie lo impide. ¿Ves eso? Es perseguido y nadie lo impide. Ahora el verso 10. Todos los que hablan. Y te dicen. Te has vuelto también débil como nosotros. Porque están siendo perseguidos. Todas las naciones van a mirar a América y dirán. Ah. Tienes un talón de Aquiles. Tienes un punto débil. Ahora sabemos cómo golpearte. Si lee eso de nuevo, todos ellos hablarán y te dirán. Te has vuelto también débil como nosotros. ¿Te has vuelto como nosotros? Observa. Lee. Tu pompa ha sido llevada a la tumba. Pon la pompa. No es esto un ejemplo de pompa. De orgullo. Mira su rostro tú. Pompa. Será llevada a la tumba América primero. América primero. Una vez dije que tu bomba iba a ser llevada a la tumba. Lee eso de nuevo. Dame la siguiente imagen. Tu bomba ha sido llevada. No, 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 no. Hay otra con Trump. ¿Verdad? Ese fue el único con Trump. ¿Está bien? Olvidé conseguirlo. Léelo, tu pompa se ha llevado a la tumba. Su orgullo. El ruido de tus votos. El ruido de tus votos. Pon el ruido de sus votos en sus medios. Sus medios. Así que lee esa parte de nuevo. Tu pompa ha sido llevada al sepulcro. Y el ruido de tus frascos. Y el ruido de sus frascos. Es su medio, su retórica. No es solo. Normalmente nos. Referimos a ello con música. Su música son sus políticas. Que pasan a través de sus medios. ¿Verdad? Eso es lo que utilizan. Para ir y sus medios. Son de alcance mundial. Todos están hipnotizados. Por los medios de los Estados Unidos. De. América. Léelo de nuevo. Tu pulpa es llevada a la tumba y el ruido de tus votos. El busano se extiende bajo ti. Corrupción. Adelante. Y los busanos te cubren. Como has caído del cielo. O Lucifer. Detente ahí. Nota como ahora está llamando a Babilonia. Lee el versículo 4 de nuevo. Versículo 4. Que tomarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Así que el pensamiento es el rey de Babilonia. Adelante. Y di cómo han cesado los opresores. Así que Babilonia es una opresora. Adelante. La ciudad dorada. Babilonia es la mejor ciudad en la tierra. El mejor país. Ahora el versículo 12. Versículo 12. Como has caído del cielo. ¿Ves eso? Como. Has caído del cielo. Recuerda lo que leímos. Antes. Mira esto. Mira esto. Lee la parte inferior. Del. Versículo. Versículo. Lee el versículo 8 de nuevo. Verso 8. Si. Los abetos se regocijan por ti. Y los cedros del Líbano cantan. Ya que has caído. Ya que has caído. Lo que significa. Que has caído. Adelante. Ningún enemigo ha venido. Contra nosotros. Así que te está hablando de la caída de Babilonia. Ahora. En el versículo 12. Llama a Babilonia. Lucifer. Lee eso de nuevo. Versículo 12. Como. Caíste del cielo. O Lucifer. Hijo de la mañana. Pon la estatua. Porque la palabra Lucifer significa portador de luz. Portador de luz. Este es Lucifer. El portador de luz. América levanta la antorcha en su mano derecha. Para llevarlos a las naciones. Que ella es suprema. Todas las naciones deben seguir sus políticas. Sus conceptos. Sus ideas. Lee eso de nuevo. Como. Has caído del cielo. O Lucifer. Hijo de la mañana. Como. Has sido derribado. Hasta el suelo. Que hizo debilitar a las naciones. Como debilitaron a las naciones. Dame ese siguiente clic. Como debilitaron a las. Naciones. Podemos hacer un acercamiento. EU. Ha lanzado 251 intervenciones militares desde 1991 y 469 desde 1798. Otra palabra para intervenciones es golpes de estado. Un golpe. Lee esa siguiente sección. El ejército de EU ha lanzado 469 intervenciones extranjeras desde 1798, incluyendo 251 desde el final de la Primera Guerra Fría. En 1991, según los datos oficiales del Servicio de Investigación del Congreso, así es como América debilita a las naciones. Envían operativos allí para desestabilizar países. Por eso todos están enojados. Pero no tienen poder para levantarse y decir nada. Siguiente imagen. Espera. Ustedes pueden verificar esto si quieren. Mientras. Hablamos ahora mismo. EU. Intenta. Jugar. Un. Papel en el gobierno de Líbano. Están tratando de poner a su propia gente allí justo ahora mientras hablamos. Ves. A Israel lanzando bombas en Líbano. América está detrás. América intenta poner a su propia gente. En el gobierno. ¿Por qué? Recuerda. ¿Qué Hezbollah controla la mitad del país? América dijo, bueno, dado que Israel está lanzando bombas en este momento, Hezbollah está ocupado. Vamos. Ahora es la mejor oportunidad para que pongamos a nuestra propia gente allí. Están haciendo eso ahora mismo mientras hablamos. Así es. Así es entonces. Una forma de debilitar a las naciones es a través de intervenciones, que es otra palabra para golpes de Estado. Y ahora el siguiente. Las. Nuevas confesiones. De un. Hombre de negocios económicos. Como E. E. U. Realmente tomó el control del mundo. Cuando leas esto y este video, trata sobre ello. Él explica cómo lo hacen. Usan sanciones económicas. Y todo eso para desestabilizar, corromper y derribar gobiernos enteros. Está bien. Sí. Los chacales. Así lo llamó Dame el siguiente. ¿Ves esas sanciones? Todo lo que está en rojo está sancionado por E. U. Así que mira todo ese rojo, América. Es la bestia. América es la que controla la economía del mundo y si no te gusta lo que dijo América, te sancionarán. Te cerrarán financieramente, económicamente. Te cerrarán la comida. ¿Qué demonios es Estodilou al 100%? Básicamente, sancionó a todo el planeta, excepto a E. ¿Verdad? El maldito bastardo. Mira, míralo. Todo lo demás es rojo. Si no puedes inventar esto. ¿Dónde estamos? Capitán. Si no es el diablo, ¿dónde está? Sí. ¿Dónde está? Pregúntale a la iglesia cristiana. Acabamos de terminar Isaías 14 y 12. Obispo. Adelante. Es un ejemplo de cómo debilitan naciones. No quiero perder a nadie. Sí. Isaías 14, versículo 13. Porque tú has dicho en tu corazón, ascenderé al cielo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Así que este es un ejemplo. Ahora, ¿esto fue en qué? 1969, ¿cómo comenzó? Sí, señor. Luego, a partir de ahí. Está bien. Tienes transportadores espaciales. Aterrizajes en la luna ahora están enviando satélites a Marte y Venus. Está bien. Esto no habla de un tipo espiritual. Esto habla de un reino opresor. En la tierra, que debilita naciones, que bombardea naciones, que va a la luna y más allá. Lee eso de nuevo. Sí, señor. Porque has dicho en tu corazón, ascenderé al cielo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré sobre el monte de la congregación, en los lados del norte. ¿Qué significa eso? Dame, espera eso. Veamos primero qué es la congregación. Éxodo 12, 47. Quiero escribir esto. ¿Quién es la congregación? Babilonia, Lucifer, Considón, 47. Toda la congregación de Israel. Así que la congregación. Son los israelitas. Así que cuando volvemos a Isaías 14, lee. Esa mitad inferior de nuevo. Isaías 14, 13. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. También me sentaré sobre el monte de la congregación, en los lados del norte. Significando, América del Norte. Dame el siguiente. Así es como se sientan sobre nosotros. Se llama, esclavitud. Lee ese documento. Una historia documental de la esclavitud en América del Norte. ¿Dónde? En América del Norte. En los lados del norte. Siguiente. Lo que realmente sucedió en 1619. Los orígenes de la esclavitud en América del Norte. ¿Dónde? América del Norte. En los lados del norte. Regresa a Isaías 14, por favor. Isaías capítulo 14, versículo 14. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Dame las alturas de las nubes, por favor. Sí, ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Siguiente. ¿Está bien? Lee, ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Que significa, seré como el Altísimo. Dame el siguiente. Eso es lo que significa. Se pintó a sí mismo en todo el mundo. Como Dios. Seré como el Altísimo. Cuando piensas en Dios en la tierra, piensas en el hombre blanco. No piensas en chino, japonés, africano, árabe, nada. Piensas en el hombre blanco. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Seré como el Altísimo. Siguiente. Maldita sea. Lee eso. La religión. La religión de la blancura, este libro profundiza en cono. Todo es blanco. Se convirtieron en el pueblo de la antigüedad. Son Sumeria desde hace mucho tiempo en Génesis 6 y todo eso. Ellos son Nimrod. Son todos. Entonces, ¿qué demonios? Sí, son el último samurái. Son el último negro. ¿Qué demonios es esto? Son los últimos de los moicanos. Son todos. En el planeta Tierra sí, suenan. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto sí? ¿Dónde estamos? Cap. Estamos en Isaías 14 y verso 15. Ajá. Isaías 14, 15. Lee 14. Versículo 14. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Tienen planes. Adelante. Seré como el Altísimo. Se pintan a sí mismos como Dios, como Cristo, como los ángeles. Adelante. Sin embargo, serás llevado al infierno. Ves eso. Sin embargo, serás destruido. La Biblia dice que serás llevado al infierno. Adelante. Al os. Lados del pozo. Vas a ser destruido. Mira esto. Aquellos que te vean. Ahora observa al oso. No puedes simplemente correr. Tienes que tomar este versículo con calma. Sí, señor. Los que te vean te mirarán de cerca. Y te considerarán diciendo. Es este el hombre que hizo temblar la tierra. Que sacudió reinos. Espera un momento. Así que te está diciendo que Lucifer es un hombre. En la tierra. Correcto. Te está diciendo que Babilonia es el hombre. En la tierra. El reino opresor es el hombre en la tierra. Y es el hombre blanco. Es el hombre blanco. No hay peros. Ni dudas al respecto. No. No. Que. Si. Tal vez. Esto. No. Es el hombre blanco. Este hombre blanco. Este es él. Lee ese versículo de nuevo. Sí, señor. Los que te ven te mirarán con atención y te considerarán diciendo. Es este el hombre que hizo temblar la tierra. Que hizo temblar la tierra. Dame la siguiente imagen. Eso hizo temblar la tierra. Y te. Y te. Hizo temblar la tierra. Tenemos al hombre. Hizo temblar la tierra. Si eso hizo temblar la tierra. Adelante. Eso sacudió reinos. Siguiente imagen. Vamos. Y te. Eso sacudió reinos. Porque lo que estamos leyendo aquí regresa directamente. ¿Qué versículo era ese? Ese era el versículo 16. Lo sé. Pero regresa directamente a que gobernó las naciones. ¿Dónde estaba eso? Versículo 6. Sí. Lee el 6 de nuevo. Sí, señor. El que gobernó las naciones con ira. Es perseguido y no se le impide. Lo ven. Ahora regresa a donde estábamos. Versículo 16. Ajá. Este es el hombre blanco. Te mirarás. Con atención y considerarás diciendo. Es este el hombre. Que hizo temblar la tierra. Este es el hombre blanco. Sigue adelante. El que sacudió reinos. Ellos son los que sacuden reinos. Al lanzar bombas. Que hicieron del mundo un desierto. Que hicieron del mundo. Lo estás viendo. En tiempo real. Y luego en la iglesia. Estás sentado en la iglesia. No sé de quién está hablando. Estás viendo toda la devastación y destrucción. Y aún estás confundido. Eres intencionalmente estúpido. Nadie más está haciendo esto. Excepto ellos. Eso es lo que también debes pensar. ¿Quién más está haciendo este tipo de destrucción? Nadie más que esta bestia dragón roja. Nadie más esa es la razón por la que Mozart le puso ese color. Así que no puedes equivocarte y decir. Oh, no es él. Tienes razón. Ahí tienes donde estamos. Versículo 16. Los que te vean te mirarán con atención. Y te considerarán cuerdo. Es este el hombre que hizo temblar la tierra. Y cuando estén leyendo esto en la calle. Quieren enfatizar. El hombre. El hombre. No solo pasen de largo porque los negros son simples. Somos personas. De mente lenta tienes que repetirlo. Y preguntar al oyente. Dijo un espíritu. O dijo. El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. Repite después de mí. El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. De eso es de lo que se está hablando. Claro, claro. Pero obispo. Cuando le preguntas en la calle. Tiene que mirar hacia atrás. Para ver si el hombre lo está mirando. Sí. Él hará así. Verba. Me están mirando los blancos. No. Quiero. Decir nada. Los blancos. Me están mirando. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué versículo teníamos? Capitán versículo 17. Ahora. Obispo. Isaías 14. 17. Que hizo del mundo un desierto. Que hizo del mundo un desierto. Y destruyó sus ciudades. Destruyó sus ciudades. ¿Qué? No abrió la casa. De sus prisioneros. Tenemos a los prisioneros. Recuerda. Él está sentado sobre nosotros en los lados del norte. No nos abrió su reino. Adelante. Todos los reyes de las naciones. Incluso todos ellos. Yacen en gloria. Ahora eso se remonta. Pon eso de vuelta en G20. Entre todos los reyes de la tierra. Todos ellos esperan su. Momento para gobernarse que fue hace un tiempo. Pero aún debería estar en. Sí. Ese. Señor. Lea eso de nuevo. Sí. Señor. Todos los reyes de las naciones. Incluso. Todos ellos. Yacen en gloria. Cada uno. En su propia casa. Significa que todas las naciones están esperando su oportunidad para gobernar. Dijeron que una vez que América caiga. Será la guerra. Cada nación por su cuenta. Por eso se llama una. Carrera. Cada raza quiere gobernar. Cada raza quiere dominar. Pero por alguna razón. Los negros. No queremos gobernar nada. Ni siquiera queremos gobernar nuestra maldita casa. Maldita sea. ¿Qué demonios es esto maldita? Maldita. Maldita. ¿Dónde estamos? Cat. Versículo 19. Obisco. Adelante. Pero tú eres echado. De tu sepulcro como una rama abominable. Así que este hombre blanco. Será echado de su sepulcro como una rama abominable. Adelante. Y como la vestidura de los que han sido asesinados. Como la roca de los cuerpos muertos. Adelante. Atraviesa con una espada. Descienden a las piedras de la fosa. Lee. Como un cadáver pisoteado bajo los pies no serás unido con ellos en el entierro. Así que no van a tener un entierro honorable. Este hombre blanco que causó tanta devastación y destrucción. No tendrá un final honorable. Eso es lo que profetiza la Biblia. Adelante. Porque has destruido tu tierra. Pon a Fauci. Pon a Fauci de nuevo. Has destruido. Maldita sea. Ellos. Orquestaron eso. Todo está saliendo en las noticias. Ahora estos. Demonios. Orquestaron eso. Verdad. Así que. Para reducir el número de la población. Matar a la mitad de la población. Si adelante no serás unido a ellos en el entierro. Porque has destruido tu tierra. Has destruido tu tierra. Y han matado a tu pueblo. Y han matado a su propio pueblo no les importa. Si tienen que matar a un par de millones de personas blancas. Para conseguir lo que quieren. Lo harán. Adelante. La simiente. De. Los malvados. Como los llama la Biblia. La simiente. De. Los malvados. Nunca será recta. Para. Para. Sabes con que se relaciona eso. Mantén. Eso. Un Juan 3.10. La simiente. De. Los malvados. Estos son algunos buenos preceptos. Junta esas cosas. El libro de un Juan 3.10. En el capítulo 3. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos. Del diablo. ¿Quieres saber quién es el diablo? Bueno. La Biblia te está diciendo quiénes son los hijos del diablo. El diablo tiene. Hijos. En. La tierra. Regresa a Isaías 14. Isaías 14. Versículo 20. Isaías 14. Versículo 120. No serás unido con ellos en el sepulcro. Porque has destruido tu tierra. Y has matado a tu pueblo. Aquí vienen. La semilla. De. Los malvados. Nunca será renombrada. El hombre blanco. Es a Oedon. Es la. Semilla. De. Los malvados. Ellos. Son los. Hijos del diablo. Ahora. Escuchen. No tiene nada que ver. Cuando lean la Biblia. Saquen sus emociones de esto. No es personal. Porque la mayoría de ustedes aquí. El hombre blanco les ha tratado bien. Algunos de ustedes tienen una bonita casa y hogar y todo eso. No es nada personal. Sin embargo. Vamos a decirles lo que dice la Biblia. Vamos a quitar nuestras emociones y simplemente mirar. Ok. La Biblia está hablando sobre Babilonia. Dice que Babilonia destruiría naciones y reinos. Está bien. Eso es América. Ahora. Los está llamando Lucifer. Ahora los llama. La. Simiente. De. Los malhechores. Mmm. Ese es el hombre blanco. Oye. Chuck. Escuchaste que el diablo de la Biblia se manifiesta. Eso es todo. Son la semilla de los malvados. Vamos. ¿Dónde estamos? Ese no. Verso 21. Oye. Pon de nuevo la semilla de los malhechores con el congreso. Con el congreso vamos ellos o no. Ese no es el congreso. Ese es el congreso. Esa es la semilla de los malhechores. Bueno. Al menos una parte de ellos. Ahí están. Lee eso de nuevo. Sí. Señor Isaías 14.20. No serás unido con ellos en el sepulcro porque. Has destruido tu tierra. Y has matado a tu pueblo. La descendencia de. Los malvados. Nunca será renombrada. Prepárense para la matanza de sus hijos. Oh. Espera un momento. Espera un. Momento. Sí. 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 Nadie quiere hablar de esto. La iglesia cristiana es como. No. No. Lo estamos haciendo de nuevo. Preparen la matanza. Para sus hijos por la iniquidad de sus padres. Por los pecados de sus padres. Y son rápidos para decir. Yo nunca hice eso. Eso no fui yo. Eso fue de mis padres. Dios dijo. Bueno. Vas a pagar por los pecados de tus padres. ¿Por qué? Porque eres. Tus padres. Así es. Vamos. Preparen la matanza para sus hijos. Por la iniquidad de sus padres. Para que no se levanten. Para que no se levanten. Ni posean la tierra. Ni posean la tierra. Ni llenar la faz de la tierra con ciudades. Dios dijo que no quiero que. Nunca se levanten de nuevo. Una vez que América caiga. Nunca volverán a levantarse. Sí, 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 sí. Entonces, la pregunta. Sí, 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 sí. M. Entonces, la pregunta. M. Esto es guerra. Oigan, oigan. Ninguno de ustedes llore. Solo vemos a algunas personas blancas. No lloren aquí. No lloren. Vean que las personas blancas tienen cadenas. No lloren. Sí. Hola, hola. 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 Está bien, está bien. Vamos ahora. Soy yo. Este vestido es muy bonito. Estaban vestidos bien. Dios, qué demonios. Oye, asegúrate de que tus hermanos y hermanas en línea donen. Donen. Donen dona. Sí, vamos. Sí, sí. Oye, entonces surge la pregunta. ¿Por qué? Tienes Palestina e Israel. Verdad. Siempre surge el argumento. ¿Por qué no hay una solución de dos estados? Ahora, la tierra es nuestra. No me malinterpreten. La tierra es de Dios y Dios nos la dio. A las doce tribus de Israel. Pero en los medios, siempre dicen que necesitamos una solución de dos estados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Malditas manos jamaicanas grandes, golpeando todo y rompiéndolo. Gracias. Tú, Obispo Canaire, lo que acabamos de leer, dijeron que puede que ya no posean la tierra. La tierra no se refiere solo a América, sino a la tierra de Israel. No van a poseer esa tierra de nuevo. ¿Entiendes? Sí, correcto. Ove la alabanza, IT. Podemos tener ese video. Vamos, chicos. Vamos, hombre. Vamos, vamos, IT. Escucha. Espera. 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 Ese es el correcto. Es eso. Está bien adelante. A estas preocupaciones de que, bueno, Putin, Jomény, ya sabes, son criminales de guerra, son terroristas, como si fueran demasiado inherentemente malvados o inmorales para que negociemos con ellos. Pero, mientras tanto, esta administración ha financiado un genocidio en Gaza durante el último año, y cada día ustedes están ahí negando una responsabilidad por ello. Entonces, quiero decir que les da el derecho de dar lecciones a otros países sobre su moral. Si tienes una pregunta de política para mí, con gusto la tomaré. Si quieres dar un discurso, hay muchos lugares en Washington donde puedes dar un discurso. Sí, pero la gente está harta de, quiero decir, es un genocidio. ¿Estás fomentando esto? ¿Y estás arriesgando una guerra nuclear en Ucrania por esto? Hay muchos otros lugares para dar un discurso. Adelante. Maldita sea. Dame el siguiente clip. Dame el siguiente clip. Maldita sea. Lo que estás presenciando. Estás presenciando la revelación de quién es realmente. Este. Hombre. Si hermanos, no se equivoquen al respecto a lo que ven sucediendo en el mundo, nunca podrán regresar de eso. Verdad. Solo van a ser expuestos más y más. Así que les digo, algunos de ustedes dejen de dormir. El yoga está dormido. Y incluso cuando intentan iniciar la paz en esta tierra, la Biblia dice que la destrucción repentina seguirá. ¿Por qué? Porque mataste a la madre, al padre y a los hijos de toda una civilización. Mataste generaciones de ellos. ¿Crees que van a dejarlo pasar? Ahora, los negros. Dejamos que las cosas pasen. Te matan hoy y mañana lo olvidas. Pero no los árabes. No son así. Ellos dicen, ¿sabes qué? No vamos a olvidar esto. Si nos toma años, nos vamos a quedar en la sombra y esperar, para vengarnos. Eso es lo que va a pasar. Todos entienden lo que estoy diciendo. Dame el siguiente video. Solución de dos estados. La propia solución a esto es dar derechos a los palestinos, establecer un estado de Palestina, detener la masacre israelí de palestinos y detener el estado de apartheid israelí. Israel está compistamente en contra de eso todo el gobierno político. Israelí ahora está compistamente en contra de eso. Cientos de miles de colonos ilegales en Cisjordania están decididos. En contra de eso es Motrich Ben Gavir, Galen, Netanyahu, está completamente en contra de eso. Así que mi opinión es que no tiene nada que ver con lo que Israel quiere. Tiene que ver con la aplicación del derecho internacional. Así que quiero ver esto impuesto. No porque Israel esté de acuerdo, sino porque se impone. Y hay un país que se interpone en el camino de imponer esto. No Irán, no los saudíes, no Egipto, no Rusia, no China, no ningún país de la Unión Europea. Un país y un país solo. Y eso se debe a los Estados Unidos de América y al lobby de Israel. Eso es lo que detiene. La solución que podría traer paz. Así que ves que incluso un hombre blanco dice que América es el problema con todas las naciones del planeta. Así que ahora vamos a regresar a Isaías 14 de nuevo. Capítulo. Sí, señor. ¿Dónde estamos? Versículo 22 ahora. Obispo. Adelante Isaías 14, versículo 22. Porque me levantaré contra ellos. Dice el señor de los ejércitos. Y cortaré de Babilonia el nombre. Y el remanente, el hijo y el sobrino, dice el señor. Así que el señor va a cortar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son los que producen a los hijos. Está bien. Está bien. Había plantado dijo, voy a deshacerme de todos. Adelante. También lo haré una posesión para lo amargo y los estanques de agua. Y lo barreré con la escoba de la destrucción. Así que Dios va a destruir América. Adelante. Dilo. El señor de los ejércitos. Observa. El señor de los ejércitos ha jurado. Di. Así como he pensado. Así sucederá. Y así como tengo propósito. Así se mantendrá. Así se mantendrá todo el propósito de Dios. Adelante. ¿Qué? Romperé al Asirio en mi tierra. Ahora Dios dice. Sobre el Estado de Israel romperé al Asirio en mi tierra. Se está refiriendo al Estado moderno de Israel. Desde 1948. Los está llamando Asirios. Adelante. También. Romperé al Asirio en mi tierra y sobre mis montañas lo pisotearé. Entonces su yugo se apartará de ellos. El yugo es el sistema de apartheid que han establecido. En el Estado de Israel estos pequeños colonos y sus movimientos tienen un régimen de apartheid. Sobre los palestinos modernos. Los árabes. Lee eso de nuevo que romperé al Asirio. En mi tierra y sobre mis montañas lo pisotearé. Entonces su yugo se apartará de ellos. Y su carga se apartará de los suyos. Así que Dios dijo. Voy a destruir a estos. Asirios en mi tierra. Y voy a quitar ese yugo que tienen sobre el pueblo que está en mi tierra y que tampoco debería estar allí ofrecérselos. Adelante. Este es el propósito que se ha propuesto sobre toda la tierra. Lo ves. Este es el propósito que se ha propuesto sobre toda la tierra. De eso se trata todo. Adelante. Esta es la mano que se extiende. Sobre todas las naciones. Así es. Vamos. Porque el Señor de los ejércitos tiene un propósito. Y quien lo deshará. Quien puede cambiar el propósito de Dios. Adelante. Y su mano está extendida. Y quien la volverá atrás. Observa esto. En el año en que murió el rey, Acas fue esta carga. Ese es el año en que Isaías vio esta visión. Mira esto. No te rebosijes. Toda Palestina. Lo ven. Hemos leído al principio de la clase. Palestina es otro nombre para los árabes. Los árabes modernos. Correcto. Así que te está diciendo que en la tierra de Israel, que ellos llaman, Dios la llama. En Asiria, quiero decir, en el versículo 25, que romperá al Asirio. En mi tierra. Así que sabemos que su tierra es la tierra de Israel. ¿Verdad? Estoy entendiendo bien. ¿Verdad? Él está llamando a las personas que están ocupándolo. Asirios. Y les está llamando. Palestinos. Así que hay dos. Grupos de personas en la tierra de Dios a un grupo aquí lo llama. Asirio. El otro grupo lo llama Palestina. Lee el versículo 29 de nuevo. Sí, señor. No te rebosijes. Toda Palestina. Esos son los árabes. Porque la vara de aquel que te hirió está rota. Mira. Ese tipo de vara de aquel que te hirió está rota. ¿Por qué? América es quien canaliza a él. Armas. A Israel. Para ponerles ese yugo. Así que Dios dijo que voy a romper a América y cuando haga eso. Este lugar. En Israel también caerá. Léelo de nuevo. Sí, señor. No te alegres. O Palestina. Porque la vara de aquel que te golpeó está rota. Así que la vara de este hombre blanco que está sobre los árabes será rota. Dios dice que no te alegres demasiado rápido ahora. Porque sabes que una vez que eso caerá, los árabes se van a alegrar. Gritando allá a Adver por todas las calles. Las calles. Adelante. Porque de la raíz de la serpiente saldrá un basilisco. Este es un misil. Porque de la raíz de la serpiente. Dame un misil. Porque de la raíz de la serpiente saldrá un basilisco. Y su fruto será una. Serpiente voladora. De fuego. Y su fruto será una. Serpiente voladora. De fuego. Así que Dios te está diciendo lo que va a suceder en los últimos días en la tierra. De Israel. Adelante. Y el primogénito de los pobres se alimentará. Y el primogénito de los pobres se alimentará. Esa es nuestra gente. Y los necesitados se acostarán. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Dame eso. En caso. ¿Cómo sabes el primogénito de Éxodo 4.22? Sí, señor. El libro de Éxodo. Capítulo 4 y versículo 22. Éxodo 4.22. Y virás a Faraón. Así dice el Señor. Israel es mi hijo. Mi primogénito. Des eso. Somos el primogénito. Así que cuando volvamos a Isaías 14 nuevamente en 30. Isaías 14 de enero de 2030. Y el primogénito de los pobres comerá. Nosotros somos el primogénito de los pobres adelante. Y los necesitados se acostarán en seguridad. Nosotros somos los necesitados que se acostarán en seguridad. No esas personas allá que Dios está nombrando los asirios, no los palestinos. Adelante. Y mataré tu raíz con hambre. Des eso. Mataré tu raíz con hambre. Y él matará tu remanente. Y él matará tu remanente. Vamos. ¿Cómo? O puerta. Llora o ciudad. Tú sostienes Palestina. ¿Qué va a pasar? Estás disuelto. ¿Qué va a pasar con Palestina? Estás disuelto. Lo ven. Estás disuelto. Palestina será borrada de la faz, de la tierra. Así que Dios va a eliminar a este hombre blanco que está allí. También va a eliminar a los árabes. Está bien todas las alabanzas al Señor. Sí, sí, sí. Alabanzas. Sí. HM. Lee ese verso de nuevo. 31. Ayougate. Ciudad piogénica. Toda Palestina está disuelta. Porque vendrá del norte un humo. Vendrá del norte un humo. Esto es un misil. Una bomba. Adelante. Nadie estará solo en su tiempo designado. Va a haber destrucción allí. Destrucción total. Todos la van a recibir. Lo voy a conseguir. El hombre blanco lo va a conseguir. Todos en la tierra lo van a conseguir. Verdad. Sí. ¿Qué debería? Uno entonces. Responder a los mensajeros de la nación. Que el Señor ha fundado Sion. Y los pobres de su pueblo confiarán. En ella. Nosotros somos los pobres de Sion. Somos los pobres que el Señor está buscando. Regresen a Isaías 10 ahora. Sí, Señor. Y versículo 16. Isaías 10, versículo 16. Capítulo 10. Verso 16. Por tanto, el Señor. El Señor de los ejércitos enviará entre. Sus engordados flaqueza y bajo. Su gloria encenderá un fuego ardiente. Como el ardor. Encenderá un fuego. Ardiente como el fuego. Destrucción. Vamos. A la luz de Israel será un fuego. Y su santo será una llama. El santo será una llama. Eso es Cristo. Adelante. Y arderá y devorará sus espinas. Y sus zarzas. En un día. En un día. Como dice en Apocalipsis 18 y 8. Al Señor le tomará. Un día. Adelante. Consumirá la gloria de su fuerza. Y de su campo fructífero. Tanto el alma. Como el cuerpo. Esta destrucción que se avecina va a destruir tanto el alma. Como el cuerpo. Todos entienden eso. Sí, Señor. Adelante. Y serán como cuando. Un portaestandarte. Desfallece. Estás perdiendo la guerra. Cuando tu portaestandarte cae. Has perdido la guerra. Adelante. Y el resto de los árboles de su bosque serán pocos. Va a haber pocas personas. Adelante. Que un niño pueda contarlos. Va a haber tan pocas personas allí. Que se dice que un niño podrá contarlas así de pocas van a ser. Bien. Y sucederá en ese día. Que el remanente de Israel. Y los que hayan escapado de la casa de Jacob. Ese somos nosotros. Mira. Si no sabes quién. Es verdaderamente Israel. Te vas a confundir. Porque estás leyendo Isaías 14. Y haces que todos allá sean borrados de la tierra. Del planeta. Ahora estás aquí. Hablando de. Espera un momento. Escapar. De que estás hablando. Esto habla sobre los verdaderos israelitas escapando. Léelo de nuevo. Y sucederá en ese día. Que el remanente de Israel. Como nuestra escapatoria de la casa de Jacob. Jacob. Somos tú y yo que nos arrepentimos de nuestros pecados. Ya no dependerá más de aquel que me hirió. No vamos a depender del hombre blanco que nos hirió. Señor hombre blanco. Puede darme asistencia pública. Señor hombre blanco. Me puede dar un trabajo. Me puede dar educación. No. Ya no vamos a quedarnos en eso. Así es. Pero debemos permanecer. En el Señor. Vamos a depender. Totalmente del Señor. El santo de Israel. En verdad. En verdad. No en mentiras. El remanente volverá. El remanente de Israel volverá. Incluso el remanente de Jacob. Al Dios poderoso. Vamos a volver al Dios poderoso. Lee. Porque aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar. Un remanente de ellos regresará. No todos van a regresar. Solo un remanente. Aunque somos la nación más grande del planeta. Dios dice que solo un remanente regresará. Así que no te sientas herido cuando la gente diga. No quiero escuchar eso. Déjalos morir. Déjalos ir. Así es. ¿Por qué? Aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar. Un remanente de ellos regresará. El consumo decretado. La destrucción. Que es el consumo decretado. Se desbordará con justicia. Con justicia. Esta destrucción que se avecina se basa completamente en. La justicia. Todos recibirán lo que merecen por él. Mal que han hecho en esta tierra. ¿Qué? Adelante. Porque el Señor Dios de los ejércitos hará una consumación. Incluso determinada. En medio de toda la tierra. En medio de toda la tierra. Adelante. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos. O mi pueblo que habita ascensión. No temas a los asirios. Espera. 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 O mi pueblo que habita ascensión. Ese somos nosotros. No temas al asirio. ¿Por qué es el asirio? El Estado moderno de Israel. El que está aquí. Correcto haciendo leyes y legislación sobre el discurso de odio. No puedes decir esto. Es antisemitismo. No puedes hacer eso. Y pronto van a hacer leyes más graves. Lee. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos. O mi pueblo que habita ascensión. No temas a los asirios. Él te golpeará con una vara. ¿Ves lo que va a hacer? Él te golpeará. Cuando Dios está profetizando, estas personas te golpearán con una vara. Correcto. Él levantará su vara contra ti a la manera de Egipto. Justo como lo hizo la antigua Egipto. Los asirios son estas llamadas personas que hoy llamamos judíos. No. Ellos son. Dios dijo que levantarán una vara contra ti. Y te golpearán justo como lo hizo el antiguo Egipto. Adelante. Porque aún, por un muy poco tiempo, la indignación cesará. Y mi ira en su destrucción. Y mi ira en su destrucción. Adelante. Y el señor de los ejércitos levantará un azote contra él. Según la matanza de Madian. En la roca de Ord. Correcto. Y así, como su vara estaba sobre el mar. Así la levantará. De la manera de Egipto. Observa esto. Y acontecerá en ese día. Que su carga será quitada de tus hombros. Así como ellos tienen un yugo sobre los palestinos allá. Tienen un yugo sobre nuestro pueblo aquí. Así que lee ese versículo de nuevo. 27. Y acontecerá en aquel día. Que su carga será quitada de tu hombro. Y su yugo de tu cuello. Y el yugo será destruido a causa de la unción. La unción es Cristo. Ese es el Espíritu Santo. A causa de la unción. Cristo va a romper su yugo de nosotros. Adelante. Él ha venido a Aja. Él ha pasado a Migron. En Mishmas. Ha dejado sus carros. Estas son armas de guerra. Los vehículos de guerra. Adelante. Han cruzado el paso. Se han alojado en Gabá. Ramá tiene miedo. Jibea. De. Saúl ha huido. Todas las naciones van a huir cuando llegue la guerra. Adelante. Levanta tu voz. Oh, hija de Galín. Haz que se escuche. En. Laist. Oh, pobre. Anato. Así que estás. Son naciones. En guerra. Adelante. Adelante. Esos somos nosotros. Adelante. Nota eso. He aquí. El Señor. El Señor de los ejércitos cortará el arco. Con terror. Dios traerá terror. Así permanecerá en Nav. Que ese día él mismo sacudirá su mano contra el monte de la hija de Sion. La colina de Jerusalén. Eso suena bien. He aquí. El Señor. El Señor de los ejércitos cortará el arco. Con terror. Así se lee. Nota que aquí. El Señor. El Señor de los ejércitos cortará el arco. Con terror. Dios va a traer terror. Sobre la tierra de Israel. Será cortado. Será cortado. Significa cortado. Y el corazón y los altivos. Serán humillados. Serán humillados. Adelante. Y él cortará los matorrales. Del bosque con hierro. Eso es un arma de guerra de hierro. Un misil. Adelante. Líbano caerá por un poderoso. Líbano caerá por el Dios poderoso. El poderoso es el Señor. Regresando. Al versículo 21. 21 de nuevo. Versículo 21. 21 de nuevo. Versículo 21. El remanente volverá. Incluso el remanente de Jacob. Al Dios poderoso. Así que el Dios poderoso se refiere al versículo 34 de nuevo ahora. Verso 34. Cortará los matorrales. Del bosque con hierro. Y el Líbano caerá por un poderoso. Así que el poderoso va hacia el Señor. Desde allí. Desde allí. Dame a Daniel. Dame a Daniel. Hoy estoy tratando con profecía Daniel 8. El capítulo 8 de Daniel. Hmm. Y veamos el versículo 23. El libro de Daniel. Capítulo 8. Versículo 23. Y en el tiempo posterior de su reino. Y en el tiempo posterior de su reino. Ahí. Ahí. Este es el cuarto. Imperio. Este es el imperio romano que ha llegado hasta América hoy. De eso se trata. El imperio del hombre blanco. Léelo de nuevo. Y en el último tiempo de su reino. Cuando los transgresores hayan llegado a su plenitud. Cuando los pecados hayan llegado a su plenitud. Un rey de aspecto feroz. Y que entiende sentencias oscuras. Se levantará. Así que va a haber un rey de aspecto feroz. Y que entiende. Sentencias. Oscuras que. Se levantará. Siempre les digo eso. No busques un día en particular. Amigo. ¿Por qué? Porque ellos se mueven. Mueren y regresan. Como un. Presidente que solo puede gobernar por dos periodos como. Máximo. Eso son ocho años. Así que deja de buscar eso. ¿De acuerdo? Incluso. Un papa puede morir. Un papa puede morir. Y tienen. Que tener a alguien que ocupe su lugar. Ahora los. Comentaristas a menudo dicen que es Antíoco Epífanes. ¿Podemos? ¿Poner eso en la pantalla? A menudo dicen que este tipo del que se está hablando es. Antíoco Epífanes. Que es un. Epíteto griego antiguo. Eso significa. Manifestar. O. Dios manifestado. Fue. Utilizado por. Varios gobernantes helenísticos. Como. Antíoco. Cuatro. Epífanes. Quien fue el rey. Del imperio Seleucida. Desde 175. Hasta 164. Así que Epífanes significa Dios manifestado. En la tierra. Cuatro. A.C. Así que Epifanía significa que Dios se manifiesta en la tierra. Así que puedes decir. Está bien. Porque los cristianos dirán. Especialmente los adventistas del séptimo día. Eso eran. Los testigos de Jehová. Eso fue solo en aquel entonces. Dame el siguiente. Sobre el papa. Mira esto. Léelo. El título. Vicario de Cristo. En. La tierra. Es un título. Utilizado en la iglesia católica romana para referirse al papa. No son esos nombres similares y Epífanes era Dios manifestado en la tierra. Esto. Es. Lo que es un. Vicario. En. La tierra. Mira el significado. Mira el significado. El significado. El papa es referido como el vicario de Cristo. Porque se dice que ocupa el lugar de Jesucristo. Y posee su autoridad en la iglesia. Lo ven por eso. Si miran a algunos comentaristas. Simplemente dirán anticristo. Algunos dirán solo. Antíoco. Pero son ambos. Correcto. Se refiere a ambos. Regresa a Daniel. Sí. Señor. Versículo 23 de nuevo. Obispo. Daniel 8. Versículo 23. Y en el tiempo postrero de su reino. Cuando los transgresores hayan llegado a su colmo. Se levantará un rey de rostro feroz. Y que entenderá sentencias oscuras. También hay muchos de ellos. Así que si me escuchas decir solo al papa. No me refiero solo al papa. Esaú en general. Ese tipo es solo uno de los líderes. Pero tienes. Arzobispos y. Todos estos títulos que tienen estos tipos. Adelante y su poder será poderoso. Pero no por su propio poder. No por su propio poder. Este tipo trabaja con Satanás. Estas personas trabajan con él. Diablo. Adelante. Y el destruirá maravillosamente. Ajá. Y prosperará. Y actuará. Y destruirá a los poderosos. Y al pueblo santo. Ajá. Y a través de su política. También hará prosperar el engaño. Ahora. A medida que avanzamos. Voy a revisitar esto nuevamente en unos minutos. Pero solo vamos a leer. Y a través de su política. También hará prosperar el engaño en su mano. Y se engrandecerá en su corazón. Por medio de la paz. Destruirá a muchos. Mucha gente va a morir detrás de este acuerdo de paz. También se levantará contra el príncipe de príncipes. El príncipe de príncipes. Tómalo en Isaías 96. Es Cristo. El príncipe de príncipes. Es. Cristo. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Porque nos. Ha nacido un niño. Se nos. Ha dado un. Hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro. Y su nombre será llamado maravilloso. Consejero. Dios poderoso. Padre eterno. Príncipe. De paz. El. Príncipe. De paz. Eso es todo lo que quiero volver. Sí, señor. Daniel capítulo 8. Versículo 25. Y por su política. También hará prosperar el engaño. En su mano. Y se engrandecerá en su corazón. Y por. Medio de la paz destruirá a muchos. Y también se levantará. Contra el príncipe de príncipes. Se levantará contra Cristo. Adelante. Pero será quebrantado. Sin mano. Será quebrantado sin mano. Ahora. Quiero que recuerdes esto. Consigue Eclesiastes 1 y 9. Eclesiastes 1. Versículo 9. Presta atención. El libro de Eclesiastes. Adelante. Capítulo 1. Versículo 9. Lo que ha sido. Lo que se habla ahora. Espíritus. En la tierra. Los espíritus. Son lo que ha sido. Léelo de nuevo. Lo que ha sido es. Aquello. Que. Será. Es aquello que será. El regreso de los espíritus. Adelante. Aquello que se ha hecho. Aquello que se ha hecho. Sobre los eventos. Ya sea que hagas el bien o el mal. Las cosas que se hicieron en el pasado. Adelante. Y lo que se hace. Es lo que se hará. Es lo que ocurre. Incluso en el futuro. Adelante. Y no hay nada nuevo. Y no hay nuevos. Espíritus. Bajo el sol. Leí el versículo de nuevo. Lo. Que ha sido. Espíritus. Del hombre eso. Es lo que será. Lo que se ha hecho. Significando eventos pasados de obediencia. O desobediencia. Es aquello que. Se hará. Hacia su futuro. No hay nuevos espíritus. Bajo el sol. Segundo. Estras 542. 12. Estras 5.22. Adelante. Sí, señor. El libro. De 12. Estras 5.42. Y él me dijo. Compararé mi juicio a un anillo. Así como no hay holbura en el último. Así tampoco hay rapidez en el primero. Lo ven. Así que el juicio de Dios es como un anillo. Está bien. No hay lentitud. En lo último. Significa que no es lento. Aún así. No hay rapidez. Es decir. Prisa del primero. Es. Un. Ciclo constante de juicio. Va. Y. Viene. Por eso muchas personas no entienden la Biblia. Leerán sobre eventos en Génesis. Sin darse cuenta de que se volverán a presentar en Isaías. Jeremías. E incluso en estos últimos días. Y se sentirán confundidos. Está bien. Regresa a Daniel 8. Otra vez. Sí. Señor. Versículo 23. Sí. Señor Daniel. Capítulo 8. Versículo 23. Y en el tiempo postrero de su reino. Cuando los transgresores. Hayan llegado a su colmo. Se levantará un rey de aspecto feroz. Y que entenderá sentencias oscuras. Detente, detente. Todo lo que quiero es el 23. Eso fue todo. Sí, señor. Observe esto. Dame el siguiente libro. Libro. Vamos. Sí. Sí. Lee eso. El ascenso de la cristiandad. Por Edwin Johnson. 1890. Esto fue publicado en 1890. Ve a la siguiente página. Quiero la sección abajo. Resáltala. Sácala. Y léela. Hay un curioso aviso. T.R. Benjamín. De Tudela. Que describe a los sabinos. Como parte de la comitiva. Del Papa. El Jefe. De los. Edomitas. Escuchan lo que le llaman. Lo llaman el Jefe. De los Edomitas. Maldita sea. Dame el siguiente. Dame el siguiente. Resalta en la parte superior. Va ahora. Los cronistas medievales. Dicen expresamente que. Idm. Significa el imperio. Romano. O las potencias europeas. Así que lo saben. Así que lees sobre el último cuarto imperio. Y todas las iglesias dicen. Eso es Roma. Pero no saben que eso es Idm. Correcto. Los Edomitas bajan hasta el fondo. Acércate. Uno de los. Más antiguos. Uno de los más antiguos. Es Benjamín de Tuyula. 1160. Quien llama a Roma. La. Capital Edomita. Y al Papa. La cabeza de la. Religión Edomita. Lo ven. Así que algunos académicos no saben lo que está pasando. No saben qué hora es. O. Ellos saben. Solo la gente negra y latina no sabe lo que está pasando. Siempre estamos confundidos. Así que. Dame la siguiente página. Siguiente página. Léele eso. En. Cualquier caso. Muchas de estas. Falsificaciones. Han fido. Ejecutadas con. Suficiente. Astucia. Por los sirvientes mercenarios del Papa. Así que en esta página. Cuando leas este capítulo. Se habla de cómo los jesuitas del Papa. Encuentran registros y. Hacen ligeras. Alteraciones. En los libros adelante. Por los sirvientes mercenarios del Papa. Para engañar a generaciones. De eruditos. De otro modo agudos. Que se han acercado a la. Literatura. Bajo el estupor. De la predisposición eclesiástica. Dame el siguiente. Por favor. Dame el siguiente. Léele eso. Ahora. Tocamos esto la semana pasada. Pero me gusta tanto que quiero volver a mencionarlo. Adelante. La compañía de Jesús. También. Conocida como la orden jesuita. Es. Una orden religiosa. Católica que está sujeta. Al Papa. Ignacio. De Loyola. Y. Seis compañeros. Fundaron la orden jesuita en 1540. Con la aprobación del Papa Pablo III. El siguiente. MMM. Salón O. El sufrimiento de la CIA. En tiempos de espectáculo. Los maestros espías. Los principales espías de América. Desnudan sus almas. Sobre el dolor de la guerra contra el terror. Correcto. Así que ahora. Cuando entren en esto. Pueden ver el artículo por su cuenta. Dame la siguiente página con. Solo la sección destacada. Sí. Léele eso. Pero como especímenes humanos. Todos. Son. Bastante similares. De. La misma manera que. Los arzobispos o los. Presidentes de bancos. De hecho. Me recordaron a los sacerdotes jesuitas. Un hermandad de hombres blancos de rostro pálido y voz suave. Con educación de élite. Y profundas raíces en él. Arcano aparato de seguridad nacional. Es fascinante escuchar. Pero quiero que todos vean. Lo que dice. Dice que tienen. Educaciones de élite. Y raíces profundas en él. Arcano aparato de seguridad nacional. Verás. Estuvimos en Roma. Vimos a muchos de ellos. Realmente no les prestas atención. Porque muchos de ellos son. Viejos y hablan muy suave y muy amablemente. Pero son muy. Diabólicos. Dame la siguiente página. ¿Y por qué? ¿Qué dice por qué? Levántalo. Comienza con el por qué. Por qué todos los números. Mientras que el número de jesuitas que trabajan en los campos de misión. Especialmente en. Asia. Y. África. Superaba al de. Cualquier otra orden religiosa. Estaban involucrados en una amplia. Y compleja lista de actividades. Incluyendo el campo de las comunicaciones. Entonces los jesuitas se ocupan de las comunicaciones. Trabajo social. Ecumenismo. Religión. Derechos humanos. Y. Política. Y política. Política. Bien en 1968. El superior general jesuita. Pedro Arrupe. Reorientó la. Orden con. Una. Opción. Referencial por los pobres. Y las filas de los jesuitas. Experimentaron. Un. Aumento en la popularidad de la teología de la liberación. Así que viajaron por el mundo. Hablando sobre la teología de la liberación. En realidad. Fue el derrocamiento de gobiernos. Pero usaron a los tipos que intentaban ayudarte. Estos tipos son dictadores. Necesitamos una nueva política aquí. Eso es lo que estaban haciendo los jesuitas adelante. Lo que sostiene que el ministerio debe incluir la participación en la lucha política de los pobres. Ajá esta. Ideología influyó en varios líderes jesuitas en América Latina a finales del siglo XX. Algunos de los cuales. Se encontraron con violencia. Y. Muerte. Debido a su. Activismo. Ahora. Todos ven eso ahí. Algunos de los cuales fueron enfrentados con violencia y. Muerte. Debido a su activismo. Estaban tratando de derrocar gobiernos. Así que. Lo que la iglesia hace hoy es usar sus muertes. Como un cumplimiento. De la persecución. De los seguidores de Cristo en Mateo 24. Pero eso no es de lo que se está hablando. Estos son demonios que están siendo ejecutados. Tratando de derrocar al gobierno. Pero ellos dicen. No. Los discípulos de Cristo están siendo. Perseguidos. Y todos están llorando en la calle. Yo digo. No. 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 Todo es un engaño. Correcto. Dame el siguiente. Sí. Eso justo ahí. Léele eso. Los jesuitas. El ejército del Papa. Cuando aparecían como miembros. De su orden. Vestían un hábito de santidad. Visitando prisiones y hospitales. Ministrando a los enfermos y a los pobres. Profesando haber renunciado al mundo. Y llevando el sagrado nombre de Jesús. Quien andaba haciendo el bien. Pero bajo este exterior intachable. A menudo se ocultaban los propósitos. Más criminales. Inmortales. Espera. Lee esa oración porque se desliza lo vital. El. Reino del Norte. Simplemente pasó por ellos. Lee esa parte. Pero bajo este exterior intachable. A menudo se ocultaban los. Propósitos más criminales. Inmortales. El Papa no se levanta y dice. Hey. Estoy enviando espías. Y agentes. Para desestabilizar tu país. No hacen eso. Ocultarán la verdad detrás de ayudar a los pobres. Y el amor. Como la Madre Teresa. Todo el mundo ha oído hablar de la Madre Teresa. La bruja demoníaca más importante. Sí. Adelante. Era un principio fundamental de la. Orden. Que él. Fin justifica los medios. Mira esto. Por este código. Por el código que él. Fin justifica los medios. Que significa. Mentir. Mentir. Robar. Robar. Perjurio. Perjurio. Asesinato. ¿Qué? Asesinato. Asesinato no solo somos perdonables. No solo somos perdonables. Sino también lo hables. Sino también lo hables. Entra allí. Elinínalos. Y tienes. A la vieja Madre Teresa. Oh. Hijo mío. Hijo mío. Y ella te matará. Te envenenará o algo así. Solo estoy a ti para ayudar. No. No. No pueden estar cerca para ayudar. Sí. Esa es ella. Esa es ella cualquiera que haga la señal de la cruz. Que lo echen. Los fines. Justifican los medios. Eso significa por cualquier. Medio. Necesario. Eso es lo que significa. Y luego. Cuando lo hacemos. Está bien. Exactamente. Y la fiente no presta atención a la iglesia. A lo que llaman la iglesia católica romana. No te duermas en ellos. Regresa y léelo de nuevo. Sí. Señor. Por este código. No. No. Era. 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 Era un principio fundamental. De la. Orden. Que el. Fin. Justifica los medios. Por este código mentir. El robo. El perjurio. Y el asesinato. No solo eran perdonables. Sino también lo abres. Ese es su código de ética. Acabas de leer su código de ética ahí mismo. Sí. Señor. Mentir. Robar. Asesinar eso. Es algo. Pasapiempo. Adelante. Cuando sirven a los intereses de la iglesia. Cuando sirven a los. Intereses. De la iglesia. Recuerda. Decía que uno de los intereses era. La política adelante. Los jesuitas trabajan. Bajo varios disfraces. Espera. Bajo varias. ¿Cuál era esa palabra? Disfraces no siempre vienen apareciendo. Como deberían vienen con disfraces. Adelante. Bajo diversas disgaíces. Los jesuitas. Se infiltran en las oficinas del estado. Ascendiendo para convertirse en los consejeros. De. Los reyes. Lo ven. Ascendiendo para convertirse en los consejeros de los reyes. Y. Moldeando la política de las naciones. Den. Esa es la política. Adelante. Se convirtieron en sirvientes para actuar como espías de sus amos. Ves eso. Actúan como espías de sus amos. Adelante. Establecieron colegios para los hijos de príncipes y nobles. Lo ven. Establecieron colegios para los hijos de príncipes y nobles. Adelante. Y escuelas para el pueblo común. Ahora. Esto no está en los medios. La mayoría de la gente nunca ha visto esto ni sabe sobre estas cosas. Adelante. Y los hijos de padres protestantes. Estaban. Levántalo. Y los hijos de padres protestantes. Fueron atraídos. A la observancia de ritos. Papistas. Toda la pompa. Y el despliegue exterior del culto romano. Se utilizaron para confundir la mente. Y. Deslumbrar. Y. Cautivar. La imaginación. Y así la libertad. Por la que los padres. Trabajaron y cendraron. Fue traicionada por los hijos. Los jesuitas se expandieron rápidamente por Europa. Y donde quiera que iban. Seguía un renacimiento del popurrí. Popurrí. Ahora. Regresa a Daniel 8.24. Sí. Señor. El libro de Daniel capítulo 8. Versículo 24. Y su poder será grande. Pero no por su propio poder. Y destruirá maravillosamente. Y prosperará y practicará. Y destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Ahora pon eso en la pantalla. Eugenesia sí que ahora a menudo vemos esto. Esta es. Una forma en que destruyen. Somos el pueblo poderoso y santo. Nos destruyeron leíste. Algunos de esos miembros allá abajo. Sí. Señor. Bienes biología. Genética. Psicología. Fisiología. Todas estas cosas trabajan en nuestro deprimento. Trabajan para la destrucción de las 12 tribus de Israel. Podrías pensar que estas cosas nos ayudan. Pero en realidad nos destruyen pruebas mentales. Historia. Geología. Arqueología. Antropología. Etnología. Geografía. Derecho. Estadísticas. Política. Economía. Biografía. Genealogía. Sociología. Sociología. Bien. Dame el siguiente. Correcto. No duermas. Y tienen. Reuniones privadas. ¿Qué demonios hay debajo de ese vestido? No quiero saber. Lo mató. Tiene algunos demonios. Y todo tipo de cosas. Ahí abajo. Tienes razón en eso. Hechizos y todo tipo de cosas. Exactamente ahora leímos que dice que él tendrá poder, pero no por su propio poder. Es eso lo que dice. Algo así, ¿verdad? Sí, señor. Ve a Apocalipsis 13. Léelo de nuevo. Daniel 8 rápidamente. Sí, señor. Daniel 8, versículo 24. Y su poder será grande, pero no por su propio poder. Eso es todo lo que quiero. Ahora dame Apocalipsis 13. Sí, señor. Verso 2, obispo. No, quiero el verso 11. Verso 11. Sí, señor Apocalipsis capítulo 13. Verso 11. MMMB. Otra bestia que subía. De la tierra. Este es el Estados Unidos. De América. Esta es la bestia que sube. De la tierra. Adelante. Y tenía dos cuernos como un cordero. Democracia. Y republicanismo. La democracia es un sistema político bipartidista. Adelante. Y hablaba como un dragón. ¿Por qué habla como un dragón? Porque sus políticas están en contra de las leyes de Dios adelante. O no en la pantalla. Estos son los dos cuernos. Republicano. Demócrata. Esos son los dos cuernos. Y luego la gente. Creo que deberíamos votar por los demócratas. ¿Qué parte de la bestia vas a votar? Yo estoy pensando en los republicanos. Eres tan simple. Exactamente. Adelante. Y ejerce. Todo el poder de la primera bestia. Ejerce. Todo el poder. De. Roma. Adelante. Delante de él. Delante de él. Recuerda. Roma. Cuando leas la historia. Era. Un. Poder en la tierra. Ahora Roma. Es. Religiosa. Pero América ha surgido. En poder. Lee esa parte de nuevo. Sí, señor. Versículo 12. Y ejerció. Todo el poder de la primera bestia. Delante de él. Eso fue Roma. Y causó que la tierra. Y los que en ella habitan. Adoraran a la primera bestia. Adorar a Roma. Cuyo herida mortal fue sanada. Cuyo herida mortal fue sanada. Esa es la renesans. La sanación se llama. Leen esans. Está bien. Entonces. Cuando dice adorar al primero. Todo lo que tenemos en este sistema. Desde el billete de dólar escrito en números romanos. Los días y los meses. Romanos. Los días de la semana. Muchas de las festividades provienen de Roma. Todos entienden eso. Lea. El versículo 13. Y hace grandes maravillas. De tal manera que hace descender fuego del cielo. A la tierra a la vista de los hombres. Dame la siguiente imagen. Si el bombardeo atómico de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945. Así es como. Talló. Fuego. Tel. Cielo. Así es como hacemos que el fuego baje del cielo. Dame el siguiente. Eso es justo ahí. Esa es una foto de eso. Se llamó. Little Boy. Lómen a esa bomba Little Boy. Y el siguiente lo llaman. Fat Man. Ese de ahí. El nombre de esta bomba era Fat Man. Lanzó estas dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. En 1945. Dame. La siguiente. MMM. Eso es. Dame el siguiente. Si. Dame el siguiente. Este es el fuego del cielo. Este es el fuego. Tenemos un video sobre eso. Quien no nos marque. Adelante. Muéstralo. No escucho nada. No tenemos sonido. Está bien. Pero esto es el lanzamiento de la bomba atómica. Esto es fuego. Haciendo que el fuego venga del cielo. Nunca se había visto en el planeta tierra antes, ¿verdad? Nadie ha visto algo así antes. Entonces. Donde estamos aún estamos en el versículo 13. 13 otra vez. Sí, señor. Y hace grandes maravillas. De tal manera que hace descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Así que esto es lo que se hizo. Eso es Hiroshima. Nalazaki eso se hizo. Cientos y cientos de miles y miles de personas. Carbón. Destruidas. Cuando Esaú observa lo que hace en sus armas. Para él eso es su afrodisíaco. Se cita al ver morir a la gente a voluntad de sus manos. Lanzando bombas sobre las personas, eso lo emociona. Exactamente donde estamos. Versículo 14 ahora. Obispo. Adelante. Y engañó a los que habitan en la tierra. Por medio de esos milagros. Nota como llama al lanzamiento de las bombas. Milagros. Porque nadie había visto nada igual antes. Lee de nuevo. Y engañó a los que habitan en la tierra. Por medio de esos milagros. Así que su ciencia se llama. Milagros en la Biblia. Bien. El cual tenía poder para hacer en presencia de la bestia. El cual tenía poder para hacer en presencia de Europa. Esa era. La bestia. Bueno. Diciéndoles a los que habitan en la tierra. Que deben hacer una. Imagen a la bestia. Que tenía la herida de. Espada y dirió. Así que hagan una. Imagen y honren. A Roma. Dame el patíbulo. Así que esto te habla sobre la imagen en el patíbulo. Cuento del Papa Borgia. Adelante. Entra. Acércate al fondo. El bus del Salvador posó para César Borgia. Así que. Desde Roma. Recuerda. Él era él. Segundo hijo del Papa Alejandro B. de Roma. Su imagen. Fue. Utilizada. Como la. Imagen. La imagen renacentista para la nueva. Imagen de Cristo. Veamos la imagen. Ahí está él. Dame el siguiente. Acercando desde abajo. Sí. Señor. Él. Original de este busto fue encontrado en la iglesia. De. San Salvatore. En termas. Ahora destruirá. Es un secreto. A voces que César Borgia. El hijo del Papa Alejandro B. Posó para ello. Ves eso. Así que. Todos los eruditos saben. Que esa. Imagen de la bestia. Es César Borgia. Saben esa cosa. Es la iglesia negra y la pina que está al oeste. Totalmente al oeste. Ahora puedes decir. Bueno. Que tiene esto que ver con 1945. Dame. La cabeza de Salomón. La cabeza de Cristo. Según. Leíste ese primer párrafo. Sí. Señor. Cabeza de Cristo. La cabeza de Cristo. También llamada la cabeza de Salmón. Es. Un retrato pintado en 1940 de Jesús de Nazaret. Por el artista estadounidense. Warner Salmon. Considerado. Una obra extraordinariamente. Exitosa de él. Arte devocional. Cristiano popular. Bien. Ahora baja. Vamos al grano. Levántalo. Levántalo. Adelante. Quiero llegar a la guerra. Creo que está bajo. Orígenes. Creo. No estoy seguro. Sí. Bajo. Orígenes. Creo. ¿Dónde dice? La librería bautista. Bajo orígenes. Mira hacia arriba. Eso es. Ahí mismo. Regresa. Regresa. La librería bautista. Sí. La librería bautista popularizó inicialmente la pintura. Distribuyendo. Imágenes litográficas de varios tamaños. A la venta en todo el sur de los Estados Unidos. El Ejército de Salvación y la MK como miembros de la USO repartieron versiones en tamaño de bolsillo de la pintura a los soldados estadounidenses que se dirigían al extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. Así que esto es lo que tiene que ver con el lanzamiento de la bomba atómica. Esta imagen se hizo famosa durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los soldados llevaban esta imagen en sus bolsillos para exhortarlos a seguir luchando, a ir a la guerra, a matar, a mutilar, a destruir. ¡Adelante! Después de la guerra, grupos en Oklahoma e Indiana llevaron a cabo campañas para distribuir la imagen en espacios privados y públicos. Eso es todo lo que quería. Así que ahora, cuando volvamos a Apocalipsis, otra vez, ¿dónde estamos? ¿Qué versículo? Era ese 13, 14. Obispo, Apocalipsis 13, versículo 14. Y endañó a los que habitan en la tierra por medio de aquellos milagros que tuvo poder de hacer a la vista de la bestia. La bestia allí es Europa. ¡Adelante! Diciéndoles a los que habitan en la tierra que deben hacer una imagen a la bestia. Así que esa es la imagen blanca de Jesús. El que tenía la herida por una espada y no vidió. Así que honraronla. Imagen de Roma de eso es de lo que se está hablando. Lea 15. Y tuvo poder para dar vida a la imagen de la bestia. Acabamos de leer quién. Es realmente la imagen. En realidad es César Borgia. Pero ¿a quién le vieron la vida? Hermanos. A Jesucristo. Le vieron la vida de Cristo. ¡Adelante! Y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. De modo que la imagen de la bestia pudiera hablar. Ahora, como habla esta maldita imagen. Dame la siguiente. Así es como. Háblala. Imagen. Reprodúcelo. Esperemos que no nos. Golpeen. ¡Adelante! Encuentran a un actor que es similar a César Borgia. Eso es lo que hace. Y somo. Y somo he aquí al hombre. Míralo. No tendrías poder sobre mí. Si no te hubiera sido dado desde arriba. Cualquiera que esté llorando aquí, échalo fuera. ¡Míralo! Eso no es Jesús. Correcto. Es un insulto. Él no es el rey de los judíos. Esas son las órdenes que hemos recibido. Quiten el letrero. Levántense. Padre, por favor, perdónalos. Oye, oye, pausa, pausa. Mira hacia arriba. Oye, ese Jesús es un homosexual ahí mismo. Míralo. Ay, ¿ves cómo está en la cruz? Él dice, Padre, perdónalos. Así no habla mi rey. Así es. Así no se ve mi rey. Hombre, ese Jesús. Ese Jesús es un homosexual. Es un cuerpo, hombre. Es un cuerpo, hombre. Es mi cuerpo. Ja, 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 ja. Pero así es como habla la imagen. Contratan a un factor que se parece a César Bouger y le hacen decir las palabras de la Biblia. Todos lo entendieron. Regresemos. Regresemos. Gato, ¿dónde estamos? Yo todavía estoy en el versículo 15. Adelante. Y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. De modo que la imagen de la bestia hablara y causara que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. Así que en ese entonces, sabemos. Dame la imagen de Atahualpa. Sí, si no adorábamos al cristianismo, incluido el Jesús blanco. Literalmente, nos mataban. Ese es el reino del norte. Dame el reino del sur y también nos quemaron vivos. Dame el siguiente clip. La Iglesia Católica Romana epitomiza la supremacía blanca y todas estas diversas denominaciones, ya sea que se llamen, somos protestantes. Lo único contra lo que protestan en la Iglesia es contra el Papa, siendo el vicario. Pe Cristo. Pero todas las enseñanzas del Papa de la Iglesia Católica Romana las siguen nueve de cada diez. Lee algunos nombres. Sí, señor ortodoxos orientales y occidentales, vestigos de Jehová, presbiterianos, luteranos, consejo mundial de iglesias, nacidos de nuevo, Metodistas, mormones, episcopales, evangélicos, pentecostales, bautistas, adventistas, protestantes, anglicanos, calvinistas, hinduismo, budismo e islam. Todos provienen de esto. Sí, incluyendo. Bueno, el hinduismo fue antes. Es la misma basura, la misma porquería. Y esa porquería carismática justo ahí. Dame el siguiente. Religiones humanas. Colosenses 2, versículo 8. Estos son. Protestantes dijeron. No estamos Iglesia Católica Romana. Sí, son. Todos. Siguen. A Jesús Blanco. Todos creen en la supremacía blanca. Adelante. El padre de la hermenéutica, Frédéric Cholemacher, creó la religión bautista en 1608, John Smith. Joseph Smith creó la religión mormona en 1830, Ellen G. Witte creó la religión adventista del séptimo día en 1863, Charles Tasse Russell creó la religión de los testigos de Jehová en 1872, y Charles Parem creó la religión pentecostal en 1901. Ahora, volvamos a Daniel 8 y 24. Les diré. Voy a seguir yendo de un lado a otro. Estoy yendo de Daniel 8 a Apocalipsis 13. Daniel 8 y verso 24. Sí, señor. Verso 24. Y su poder será grande, pero no por su propio poder. O por su propio poder. Adelante. Y destruirá maravillosamente. Y prosperará. Y practicará. Y destruirá a los poderosos. Y al pueblo santo. Pon eso en la pantalla. El pueblo poderoso y santo son los israelitas. Ahora, como israelitas, nos hemos ido a la locura. Algunos de nosotros nos convertimos en musulmanes. Nos llaman moros. Algunos de nosotros éramos cristianos bajo la supremacía blanca. Y algunos de nosotros siempre supimos que éramos los judíos. Algunos de nosotros estábamos divididos en varios nombres y denominaciones. Dame el siguiente. Dame el siguiente. Son los moros. Son los israelitas. J. E. Rogers. Escribió la naturaleza. No conoce cuchillos de color. Dame el siguiente. Y se enteró de que. Muchos de los gobernantes. De Europa eran inicialmente hombres negros. De las tribus de Israel. Tenemos la mitad inferior ahí abajo. Tenemos la mitad inferior en la parte de abajo. Familias británicas. Familias británicas. Arriba a la izquierda. Los moros. De. Yorkshire. Incluyendo. A Sir Thomas Moore. Cancellor de Enrique VIII. Genealogista de Yorkshire. Volumen 2. Los otros son del libro de Crestas de Fire Byron. De Fox Xavier. Vamos, hombre. Vamos. Acércate. Familias heráldicas. Y. El libro de Crestas de El Suelo. Dame el siguiente libro. Esto es de. Imagen. Del negro en el arte occidental. Acércate. Como puedes ver. Los soldados negros. Guerreros en los castillos. Siendo atacados por personas blancas. De acuerdo. Este es el surgimiento de. Esaú. Edom. Durante la época del renacimiento. Cuando comenzaron a masacrar. A los israelitas. Nos. Llamábamos de varias maneras. Estábamos todos fragmentados. Hablábamos varios idiomas. Y así sucesivamente. ¿Quieres el siguiente debajo de eso? Levántalo. O bajarlo. Olvidé si ahora muévete a un lado. Puedes ver que perdimos la guerra. Perdimos la batalla. Nos están desmembrando. Dame la siguiente imagen. De imágenes del arte negro y occidental. Hay otra. Podemos acercar esa imagen. Creo que fue en Francia o Alemania. Lo olvidé de inmediato. Pero como puedes ver. El hombre blanco está asaltando. El castillo en el que estábamos. Y nos estaban asesinando. Y. Esclavizando. Dame el siguiente. Aquí hay otro con los moros y un castillo. Y tienes a los salvajes. Los hombres salvajes. A la izquierda. Como en Game of Thrones. Como nos estaban atacando. En. Nuestro castillo. Eran las bestias peludas. Que no tenían un afeitado de Gillette. Eso eran ellos. Ellos eran los violadores. Ladrones y asesinos. Así es como destruyeron maravillosamente. Al pueblo poderoso y. Santo. Dame el siguiente. Nos esclavizaron. Está bien. Dame el siguiente. Pon yugo de. Hierro en nuestro cuello. Como dice en Deuteronomio 28. Versículo 68. Está bien. El siguiente este. Es un ejemplo de Daniel 8. Cuando dice que destruirán maravillosamente. A los poderosos. Y. Al pueblo santo. Nos conquistaron. Nos destruyeron. Dame las siguientes imágenes. M.M. Adelante. Y esto es global. Esto es mundial. No se detuvieron solo en. Francia. O Alemania. Fueron. A donde quiera que nos encontraron. Reino del norte. Y reino del sur. Bueno. Nos atraparon. Nos destruyeron. Está bien. Dame el siguiente. Así que ese fue el reino del sur. Siguiente ahora fueron tras el reino del norte. Adelante. Conquistaron. Masacraron a Hernán Cortés. Ponce de León. Y así sucesivamente. Ellos recorrieron el globo. Bajo la dirección de la iglesia. Católica. Promana. Asesinándonos. Siguiente imagen. Por favor. Sabes. Mientras mirábamos esas fotos. Con las que haberan sobre nosotros. Solo por un segundo. Sí. Esa foto. Y las anteriores. Las otras. Estas fotos aquí. Te das cuenta de que cuando nuestra gente ve estas imágenes. No. Evoca. Ningún tipo de reacción. Piensa en. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ver esto. Eso es psicológico. Pero cuando vemos a Esaú en ello. Evoca. Una reacción porque es algo a lo que no estamos acostumbrados a ver. Piensa en el daño. Subconsciente. Porque vemos esto y decimos. Oh. Está bien. Eso es normal. Y no se mueve. No parpadea ni nada. Algo en que pensar. Adelante. Siguiente. Sí. Así que nos estaban difamando en toda América Latina, Centro y Sudamérica. Adelante. M.M. Adelante. Esto es lo que nos hicieron. Adelante. Y sí. Hubo. Una. Trata. De. Esclavos. Indígenas. Para los negros. En línea que no conocen la historia. Vendieron a los indígenas nativos en toda América Latina, América del Sur. Centroamérica. En la esclavitud. Incluso. Me refiero a la siguiente. Incluso obtuvieron a nuestra gente que estaba en Australia. Está bien. Lee la mitad inferior. Pise un grupo de trabajo. No sé si puedes hacer zoom. Sí. Acércate si puedes. Brille. Un juego de trabajo de indígenas australianos encadenados. Pretratados. Alrededor de 1900 en No Puedo Decir. Que es el primer ministro Scott Morrison. Está bien de vuelta a Daniel 8.24. 24. Sí, señor. Daniel capítulo 8 versículo 24. Y su poder será poderoso. Pero no por su propio poder. Y destruirá maravillosamente. Y prosperará en la práctica. Y destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Así que nos destruyeron. Versículo 25 ahora. Y a través de su política. También hará que la habilidad prospere en su mano. Oye. Y sabes que acabamos de leer. Mantén eso. Se me acaba de ocurrir. Apocalipsis 13 y 7. Sí, señor. 2007. Sí, señor. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 7. Y se le dio poder. Para hacer guerra contra los santos. Hablando de lo mismo. El pueblo poderoso y santo son los santos. Adelante. Y para superarlos. Nos vencieron. Y nos esclavizaron. Adelante. Se le dio poder sobre todas las naciones. Tribus. Y lenguas. Ellos gobernaron tierra. Cuando volvemos a Daniel 8. Estamos en el versículo 25. Sí, señor. Daniel 8.25. Y a través de su política también hará que el cangrejo prospere en su mano. Y se engrandecerá en su corazón. Y por medio de la paz destruirá a muchos. Paremos ahí. Y a través de su política, su política. Ahora, para entender la política, tienes que pasar por los preceptos bíblicos para descubrir. ¿Cuáles serán muchas de las políticas ya establecidas? Y podemos tener una idea general de lo que va a suceder. Linera de Macabeos 1. Sí. Sí. Señor. 1 Macabeos 1.41. 1 Macabeos 1.41. Así que. Antíoco. Recuerda. S.S. Epifanes. Tienen el mismo nombre. Que. El vicario de Cristo. Significados muy similares. Adelante. Además, el rey Antíoco escribió a todo su reino. Que. Todos debían ser. Un solo pueblo. Y que cada uno. No debía abandonar sus leyes. Así que. Todos los paganos acordaron. Según el mandamiento del rey. Adelante. Sí. Muchos. También de los. Israelitas. Consintieron en su religión. Así que no te sorprendas. Así como era en aquel entonces. Recuerda. Recuerda que lo que ha sido. Es lo que será. Y no hay nada nuevo. Muchos de nuestros pueblos consintieron a la religión de la epifanía en aquel entonces. En estos últimos días. Él va a hacer lo mismo. Lo mismo. Lee eso de nuevo. Sí. Muchos también de los israelitas. Consintieron en su religión. Y sacrificaron a. Ídolos. Y profanaron el sábado. Porque el rey ha enviado cartas por mensajeros a Jerusalén. Y a las ciudades de Judá. Para que sigan las extrañas leyes de la piedra. Así que habrá. Una. Implementación de nuevas leyes. Y. Todos estarán obligados a seguir esas nuevas leyes. Estas son sus políticas. Adelante. Y prohíban las ofrendas quemadas. Y los sacrificios. Y las ofrendas de bebida en el templo. Y que profanen el sábado. Y los días de festividad. Y contaminen el santuario y al pueblo santo. Establezcan altares y bosques. Y capillas de ídolos. Y sacrificen carne de cerdo. Y bestias inmundas. Que también deberían dejar a sus hijos. Incircuncisos. Y hacer que sus almas sean abominables. Con. Toda clase de impureza y profanación. Para. Que pudieran. Olvidar. La ley. Venemos. Hacer personas olviden la ley de Dios. Adelante. Cambia. Las. Ordenanzas. Adelante. Y todo aquel que no hiciera conforme al mandamiento del rey. Dijo. Que debía morir. Eso es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 13. Va a suceder de nuevo. Sucederá. De nuevo. Dame el siguiente. Esto es guerra. Ponlo. En la pantalla. Levantemos eso justo ahí. Léelo. Casa de la familia abrahámica. Abu Dhabi. Bien. Levántalo bien en tres edificios. Lee los nombres de esos tres edificios. Abajo. Acércalo. Sube un poco. Solo sube un poco los tres edificios. Una mezquita. Una sinagoga y una iglesia. Que conforman la casa de la familia abrahámica. Así que están intentando unir. Todas las religiones. Hacer que todos. Sean uno para coexistir. Dame el siguiente artículo. Eso es todo lo que quiero. Dame a Crux. Ponlo. En la pantalla. Sí. El Papa en el multireligioso Singapur. Dice. Que todas las religiones. Son un. Camino. Hacia Dios. Así. Que está diciendo que. Sea cual sea la religión en la que estés. Conduce al mismo. Camino. Y está uniendo. A todos los líderes a nivel mundial. Ustedes siguen durmiendo en este hombre. Está bien. Así que. La pregunta podría ser sobre. No comprar ni vender. No poder comprar ni vender. Como leemos en el Apocalipsis 13. Es una herramienta para forzar el cumplimiento. Déjame decirlo de nuevo. No se permite comprar ni vender. Lo cual es una. Herramienta. Para. Forzar. El cumplimiento cuando el pecado se convierte oficialmente en. La marca. Porque conocemos el pecado. Dame eso en Job para que sepamos cuál es la marca. Regresemos. Al Apocalipsis. Rápidamente. Apocalipsis 1. Obispo Daniel. Sí. Dame Apocalipsis 1. Sí. 13 y 16. Sí. Señor Apocalipsis. Capítulo 13. Versículo 16. Y hace que a. Todos. Pequeños y grandes. Ricos y pobres. Libres y siervos. Se les de una. Marca. En su mano derecha o en sus frentes. Así que la pregunta siempre es. ¿Cuál es la marca? Dímelo. Sacerdote Simón Joy. Es 10. 14. La marca es el pecado. Libro de Job. Capítulo 10. Versículo 14. Si peco. Entonces tú. Me marcas. Si peco. Entonces tú. Me marcas. Dame el que está en el Apocalipsis 17. Sobre su frente y en su mano. No lo estoy mirando. Sí. Señor Apocalipsis. Capítulo 17. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y adornada de oro y piedras preciosas. Tienen las imágenes para nosotros. Pueden ponerlas en la pantalla. Presten atención. Adelante. Adornada con oro. Piedras preciosas y perlas. Teniendo una copa de oro en su mano. En su mano hay una. Copa de oro. Adelante. Llena de abominaciones. Llena de qué. Debes ir. Tienes que ralentizar esa parte. Lleno. De. Abominaciones. Recuerda. Leímos anteriormente. Tener una marca en tu mano o en tu. Frente. En la mano. En su mano. Que representa a América. Abominaciones. Adelante teniendo una copa de oro en su mano. Llena de abominaciones. Y de inmundicia. De su fornicación. Y de inmundicia. De su fornicación. Adelante. Y sobre su frente. Ahora habla sobre la frente. Adelante. ¿Cuál es tu mente? ¿Cuál es tu mente? Estaba el nombre escrito. Estaba el nombre escrito. Misterio. Babilonia la grande. La madre de las ameras. Y abominaciones. De la tierra. Así que. Sí. Eso es América. Eso es. Roma. Para resumirlo. Ese es Esaú. Ese es el llamado. Eso lo hace simple para todos una vez que fuiste elegido. Esos son ellos. Tratando de averiguar es este tipo. No es ese tipo. No es este tipo. Acaba de morir. Son ellos en su conjunto. Trabajan juntos. Ahora. Mira esto. Cuando se convierte el pecado. Porque todos pecan. Todos pecan. Cuando se convierte, entre comillas, en la marca. Cuando se impone. Como acabamos de leer en 1 Macbios 1. Todo lo que leímos en 1 Macbios 1 ya estaba sucediendo. Pero. Cuando se convirtió en un pecado oficial. Cuando. Los griegos lo impusieron. Nosotros luchamos contra ello. Está bien. Los justos lucharon contra ello. Va a ser lo mismo en estos últimos días. Cuando se implementen ciertas cosas. Estoy hablando del pecado. Porque ahora mismo el pecado de todos. El adulterio. Lo que sea. Haz lo que quieras. Pero cuando se convierte en ley. Y esto se convierte en ilegal. Esa es. La marca. Y entonces tendrás que elegir hoy. ¿Qué harás? Regresando a Daniel 8. Sí. Señor. Verso 25 de nuevo. Obispo déjame escuchar el 24. Sí. Señor Daniel capítulo 8. Y verso 24. Y su poder será grande. Pero no por su propio poder. Y destruirá maravillosamente. Prosperará. Y practicará. Él destruirá a los poderosos. Y al pueblo santo. Hemos sido destruidos. A través de su política. Y a través de su. Política. Podemos buscar esa palabra. Política. Por favor. Política. Política. Podemos buscar eso. Sí. Leamos eso. Política. Un. Curso. O principio de acción. Adoptado o propuesto. Por un gobierno. Por un gobierno. Partido. Negocio. O. Individuo así que sabemos que Apocalipsis 13 está hablando de una política impuesta por un gobierno bien. Veamos algunas de las palabras similares. Tres palabras similares. Similares planes. Estrategia. Acción propuesta. Plano. Enfoque. Esquema. Estrategia. Programa. Cronograma. Código. Sistema. Directrices. Intenciones. Nociones. Teoría. Línea. Posición. Postura. Actitud. Práctica. Costumbre. Procedimiento. Deseo. Manera. Táctica. Rutina. Cuestión de curso. Estilo. Patrón. Convención. Molde o regla. Ahora regresa a Apocalipsis 13 rápidamente. Déjame solo ponerlos en mi mente. Lee ese versículo de nuevo. Usaremos eso en Apocalipsis 13. Era 16. 13. 16. Sí, señor obispo. Sí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y llama a todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y siervos, a recibir una marca. En su mano derecha o en sus frentes. Ahora sabemos que la marca es pecado. La práctica legal del pecado. Está bien. Adelante. Porque puedes decir, nunca haría eso. Bueno, ¿cómo obligarán a las personas a cumplir con eso? El siguiente versículo. Verso 17. Que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que, el control del sistema económico, así es como logran la conformidad a través de las masas de personas. Oye, dame ese próximo video rápido. Es corto. Ahora, hay muchas cosas en marcha, pero vamos a ver exactamente qué ocurre. Adelante. Hola a todos. Hoy, me estoy adentrando en un tema que está generando debates en todo el mundo. Las monedas digitales de los bancos centrales o CBDSS. ¿Qué son, y más importante aún, que podrían significar para la humanidad? Vamos a entrar en materia. Las monedas digitales de los bancos centrales son como la forma digital de nuestro dinero regular, pero emitidas y reguladas por el banco central de un país. A primera vista, parecen una actualización moderna de nuestro sistema financiero actual, ¿verdad? Pero hay más en la historia. Primero, las preocupaciones sobre la privacidad. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, las CBDC son completamente controladas por el gobierno. Esto significa que cada transacción que realices podría ser potencialmente rastreada y monitoreada. Imagina un mundo donde cada compra de café, cada suscripción en línea, se registra en una base de datos del gobierno. ¿Te sientes incómodo ya? Otro punto es el control financiero con la CBDC. Los bancos centrales podrían tener un control sin precedentes sobre la economía. Podrían imponer tasas de interés negativas directamente en tu billetera digital, esencialmente cobrando por mantener tu propio dinero durante tiempos económicos difíciles. Este poder también podría extenderse a congelar cuentas o alterar saldos si se considera necesario. Suena como algo. Alterar o cambiar cuentas si se considera necesario. Congelar adelante. Cosa. No parece sacado de una novela distópica. El potencial para el mal uso de este poder es vasto, haciendo a los individuos vulnerables al abuso de poder del gobierno. Imagina un escenario donde la disidencia política es castigada a través de medios financieros. ¿Ves eso? Te castigan a través de medios financieros. Adelante. Si participas en una protesta, el gobierno podría... Espera. Espera. Si participas en A, todos saben que esto es como una protesta. Participas en una protesta y el gobierno podría congelar tus fondos. Léelo. Reprodúcelo de nuevo. Protestar. Al gobierno podría congelar tus fondos o limitar tus capacidades de gasto luego. Está el riesgo de ataques cibernéticos. Al centralizar nuestro dinero digitalmente, potencialmente estamos abriendo la puerta a enormes robos digitales. Un ataque exitoso a un banco central podría llevar a interrupciones financieras catastróficas. Recuerda. Ningún sistema es completamente a prueba de aqueos, aunque la cadena de bloques de Bitcoin nunca ha sido aqueada. Pero no todo es pesimismo. Dicen las CBDC hacen transacciones más rápidas y accesibles en regiones con poco acceso a servicios bancarios. Sin embargo, los compromisos y riesgos son significativos y vale la pena considerarlos entonces. ¿Qué piensas? ¿Valen la pena los beneficios potenciales de las CBDC frente a estos riesgos? Regresemos. Daniel 8 y 25 de nuevo. Esto es guerra. Todos ahí, nunca le daré la espalda a Cristo. Todos tienen, la mayoría tengo pequeños bebés adorables. Que esos pequeños bebés adorables empiecen a pasar hambre. Ve lo que vas a hacer. Vas a ver lo real de lo falso adelante. Daniel capítulo 8, versículo 25 a través de su política también hará prosperar la astucia en su mano. Él se engrandecerá en su corazón y por paz destruirá a muchos. ¿Qué significa eso? Segundo Esdras 16, 70. Por favor, por paz destruirá a muchos. Recuerda, acabamos de leer el final del versículo 24. Ya hemos sido destruidos. Luego, en el siguiente versículo dice, y destruirá a muchos. Pero ya hemos sido destruidos. ¿De qué se trata esto? Algo está pasando aquí. Lee esto, segundo Andrés 16, 70. Segundo Andrés cap 16, sube 70. Pero habrá en cada lugar y en las ciudades vecinas una gran insurrección contra aquellos que temen al Señor. Lo ven. Esto es de lo que Cristo nos estaba advirtiendo en Mateo 24. Esto es lo que sucedió en el capítulo 1 de 1 Macrious. Adelante. Serán como hombres locos, sin perdonar a nadie, pero aún así arruinando y destruyendo a aquellos que temen al Señor. Porque ellos desperdiciarán y quitarán sus bienes y los echarán de sus casas. ¿Ves eso? Quitar bienes, echar a un lado las casas. Esa será la pena por ir en contra del gobierno, por ir en contra del sistema. Eso es lo que decía Apocalipsis 13. Está diciendo lo mismo. Adelante. Entonces se conocerá quiénes son mis elegidos. Entonces se conocerá quiénes son mis elegidos. Por eso todas estas clases están destinadas a edificarnos. La clase de matrimonio del obispo se llevó a cabo hoy. Eso es para acercarnos al único Dios verdadero. Porque en este momento estamos en caos en los matrimonios. Esta se casó de nuevo con esa y se divorció. Y se casó con aquella de allá. Ahora tienen inmundicia. Maldad. Peprabación. El más alto dijo, no voy a lidiar con eso. A ustedes les gusta el VH y pónganse en orden para que pueda acercarme a ustedes y abrirles más sabiduría. ¿Dónde están? Aún en el verso 72. Adelante. Porque ellos desperdiciarán y quitarán sus bienes y los echarán de sus casas. Entonces serán conocidos quienes son mis elegidos y serán probados como el oro en el fuego. O vamos a ser probados. Todos nosotros, hombre, mujer, niño, niña, vamos a ser probados. Adelante aquí, o vosotros, mis amados, dice el Señor, he aquí. Los días de tribulación están cerca. Los días de tribulación están cerca. Prepárense. Adelante. Pero te libraré de lo mismo. Dios promete que te libraré de lo mismo. Adelante, no tengas miedo. No temas. Ni dudes. Ni dudes. Porque Dios es tu Dios. No leímos en Isaías 10 que, dice, no temas él. Oye, sujeta esa parte de mi cabeza. Isaías, creo que. Era un 10 sobre el asirio. No temas al asirio. Y dijo, te daré un golpe en la cabeza con una vara. Versículo 24, sí, señor. Isaías 10, versículo 24. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos. Oh, mi pueblo que habitas en Sion, no temas a los asirios. Él te herirá con una vara. Así es, él levantará su vara contra ti después del hombre de Egipto. Porque aún un poco, porque aún un muy poco tiempo, y la indignación cesará. La mente se enoja en su destrucción. Así es. Ahora volvamos. Está diciendo lo mismo. Así que, lee donde estabas en Esdras. Sí, señor. Segundo Esdras 16, versículo 74. Aquí, oh vosotros, mis amados, dice el Señor. He aquí, los días de tribulación están cerca, pero yo os libraré de los mismos. No temáis, ni dudéis. Así dice, no tengáis miedo, no dudéis. Porque es un tiempo difícil. ¿Por qué Dios permite que mi bebé muera de hambre? ¿Por qué Dios permite esto? Es para probar y poner a prueba nuestra fe. Adelante. No temáis. Basado en lo que ha expuesto el obispo, si estás pecando voluntariamente ahora, ¿qué te hace creer que vas a adorar cuando te estén forzando a pecar? No hay nadie que te esté forzando a formicarse. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a volver en contra de nosotros, te vas a volver en contra del Señor. Te darás cuenta entonces. Entonces, quien cree, es hora de que pongamos nuestras mentes en orden, para que podamos soportar. El Señor tratará con nosotros, pero si lo dices voluntariamente ahora, sé lo que vas a hacer después. ¿Dónde estamos? Cap. Estamos en 2 Andrew 16, versículo 75. Está bien, no temas, ni dudes. Porque Dios es tu guía, la guía de aquellos que guardan mis mandamientos, Dios, es solo la guía de aquellos que guardan los mandamientos. Y preceptos. Y preceptos. Diga del Señor Dios, no dejen que sus pecados los agobien. No dejen que sus pecados los agobien. Y que tus iniquidades no se levanten. ¿Por qué tengo que quedarme casado? ¿Por qué tengo que quedarme casado? Quiero irme y conseguir a alguien más. Conseguir a alguien nuevo. No. No dejes que tus iniquidades se levanten en ti. Adelante. Hay de aquellos que están atados con sus pecados. Hay de aquellos que están atados con sus pecados. Bien. Y cubiertos con su iniquidad. Cubiertos con sus pecados. Así como un campo está cubierto de arbustos, y el camino está cubierto de espinas. Para que ningún hombre pueda atravesar. Significa que no hay escritura a la que podamos llegar. No podemos sacarte de eso. Estás tan atado a tu pecado. Era eso. Sí. Eso era versículo 77. Lee el siguiente versículo. 78. Se deja desnudo y se echa al fuego para ser consumido. Eso es destrucción. 2 Tesalonicenses 2.10 Aún estamos tratando con que por la paz destruirá a muchos. Así que ese es un ejemplo. Aquí hay otro 2. Tesalonicenses 2.10 2 Tesalonicenses 2, versículo 10 Estamos explicando Daniel 8 Y por la paz destruirá a muchos y con toda engañabilidad de injusticia. Y con toda engañosidad. ¿Qué significa engaño? D. La injusticia. Que significa pecado. Quebrantando las leyes de Dios en aquellos que perecen. En los que perecen. Es decir, destinados a morir. Porque no reciben el amor de la verdad. ¿Ves eso? Porque no reciben el amor de la verdad. Que es Cristo guardando los mandamientos. Para que puedan ser salvos. Para que tú puedas ser salvo. Lo rechazan. Eso es lo que decía Apocalipsis 13 sobre la marca. Todo está diciendo lo mismo. Cuando la Biblia habla de la marca que acabamos de leer en Apocalipsis 13. Está diciendo lo mismo en Tesalonicenses. Está diciendo lo mismo en Daniel 8. No está diciendo nada diferente. Tenemos que ser capaces de juntar los preceptos y ver que esto está hablando de la misma maldita cosa. Así es. Lee eso de nuevo. Sí, Señor. Y con toda la engañabilidad de la injusticia en aquellos que perecen. Porque, maldición. Adelante para que puedan ser salvos. Y por esta causa, Dios les enviará un fuerte engaño. América es el camino. Católico romano. El Papa es el camino. Adelante que deberían creer una mentira. Creo todo lo que ha dicho el hombre blanco. Creo todo lo que dice. Adelante. Que todos puedan ser condenados. Que todos puedan ser condenados los que no creen en la verdad. Los que no creen en la verdad. Pero tienen placer en la injusticia. Pero tienen placer en la injusticia. Dame ese clic. Quiero decir la imagen. Pon eso en la pantalla. Nuestra gente. Confía en la sociedad americana. Adelante. El siguiente. Voten. 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 Dame los siguientes. Entonces tienes a los religiosos. Políticos. Religiosos. Adelante. Ahora. Cap. Regresa a Daniel 8. Sí, señor. Creo que estaba en. ¿En qué versículo estabas? 25 no. Todavía está en 24. Adelante Daniel capítulo 8. En el versículo. 25. Y a través de su política también. Hará prosperar la astucia. Su política. Su política se remonta a lo que leemos en el Apocalipsis 13. Sobre esa marca. No puedes comprar ni vender a menos que tengas la marca del pecado. Esa es la política de la que está hablando. Adelante y él se engrandecerá en su corazón. Se engrandeció. Este tipo se llama a sí mismo el reemplazo de Cristo en la tierra. Este hombre dice que es Dios adelante. Esa es la engrandecimiento. Adelante. Y por la paz destruirá a muchos. No va a matar a mucha gente. Adelante. También se levantará contra el príncipe de príncipes. Ese es Cristo. Pero será quebrantado sin mano. Pero será. ¿Puedes poner mis imágenes allí con Cristo? ¿Allá arriba? Eh. Vamos, perro. Ni siquiera tengo un poco de música aquí en Carolina del Norte. No tengo nada pasando aquí. Vamos, todos. Ahora, léelo de nuevo. Capitán, hazlo en vivo. Sí, señor. Espera, 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 espera. Sé que Carolina del Norte está un poco lenta allá afuera. Sé que son lentos. Vamos a trabajar con ustedes. Estos tipos. O debería culpar a Joseph. ¿Viste eso, Joseph? ¿Viste eso? ¿Qué demonios es esto? Ahora, Cap, ¿dónde estamos? Está bien. Déjame recuperar mi pensamiento porque me confundieron. Sí, señor. El de allá Joseph lo hizo. Tu chico está al tanto, pero ¿por qué está Joseph aquí? Recibió el memorándum. Recibió el memorándum. Recibió el boletín. Está bien. Gato, ¿en qué estamos, Daniel? Capítulo 8, versículo 25. Ahora, ahora. Presten atención. Daniel, 8, 25. Adelante de nuevo y a través de su política. Y a través de... Vamos. Sí, adelante. También hará prosperar el engaño en su mano y se engrandecerá en su corazón y por medio de la paz destruirá a muchos. Aquí viene. También se levantará contra el príncipe de príncipes. Así que el príncipe de príncipes es el Mesías Negro, Jesucristo, a quien llaman, B-H-I llaman, Yahushua. Adelante. Pero él será quebrantado sin mano. Cristo va a destruir a este hombre sin mano. Ahora, les voy a dar a todos algunos preceptos sobre eso. Él será quebrantado sin mano. Apocalipsis 19, capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19. Y creemos el versículo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19. Y vi la bestia, y vi la bestia, y los reyes de la tierra, y los reyes. Así que vio América y todas las naciones. Adelante. Y sus ejércitos. Muestren sus ejércitos. Arriba. Adelante. Reunidos para hacer guerra contra él. Para hacer guerra contra Cristo. ¿Qué estaba sobre el caballo? ¿Qué estaba sobre el caballo? Y contra su ejército. Y contra el ejército de Cristo, los ángeles. Adelante. Y la bestia fue apresada. Y América fue tomada. El hombre blanco fue tomado. Y con él, el falso profeta. Ese es el papa y todo el sistema de la iglesia. Así que ese versículo 20. Y la bestia fue apresada. Y con ella, el falso profeta. Esa es América. Su política y todo eso y todo su sistema de la iglesia. Lee de nuevo el versículo 20. Y la bestia fue apresada. Y con ella, el falso profeta. Hubo milagros delante de él. Con los cuales engañó a los que habían recibido la marca de la bestia. Y a los que adoraban esta imagen. Ambos. Fueron arrojados vivos a un lago. De fuego. Ardiendo con azufre. Ambos se refieren a la bestia y al falso profeta. La bestia es América. El falso profeta es el papa y todo ese sistema. De la iglesia. Adelante. Y el remanente fue muerto con la espada de aquel que estaba sobre el caballo. La cual espada procedía de su boca. Así que son palabras, la palabra de Dios. Esa es la espada que procedía. De su boca. Y todas las aves se llenaron de su carne. Dos cestras trece y nueve. Dos cestras. Capítulo trece y versículo nueve. Dos cestras. Capítulo trece. Versículo nueve. En Machem. Y he aquí. Al ver la violencia de la multitud que venía. Esas son naciones en guerra. Adelante. El ni levantó su mano. Ni sostuvo espada. Ni ningún instrumento de guerra. No leímos en Daniel ocho que dice que será quebrantado sin mano. Sí, señor. Él no va a regresar con instrumento. Cristo no necesita instrumento de guerra. Salta al versículo veintiocho. Salta al versículo veintiocho. Versículo veintiocho. Ocho. Versículo veintiocho. Y que no sostenía ni espada. Ni ningún instrumento de guerra. Mira. Recuerda que decía. Que este hombre blanco será quebrantado sin mano. Dijo que el señor. No sostendrá ninguna espada. Ni ningún instrumento de guerra. Adelante. Pero la irrupción. De él destruyó a toda la multitud. Que vino a someterlo. Así es. Esta es la interpretación. He aquí que vienen días en que. El altísimo comenzará a liberar a aquellos que están sobre la tierra. Es decir, a ti. Y a mí. Él nos está despertando. Este. Es el proceso inicial de despertarnos a la verdad de que somos. Los israelitas. Y que debemos guardar los mandamientos. ¿Todos entienden eso? Sí, señor. Adelante. Y él vendrá para asombro de aquellos. Que habitan en la tierra como un ladrón en la noche. Adelante. Y. Uno se levantará para pelear contra otro. Una nación se levantará para pelear. Contra otra. Una ciudad contra. Otra. Una ciudad contra otra. Un lugar contra otro. Un lugar contra otro. Un pueblo contra otro. Un pueblo contra otro. Un reino contra otro. El reino espiritual y el reino físico. Adelante. Y será el tiempo. Cuando estas cosas sucedan. Ajá. Y los signos sucederán que te mostré antes. Así es. Y entonces será declarado mi hijo. Entonces aparecerá Cristo. Adelante. A quien viste como un hombre ascendiendo. Ajá. Y cuando. Toda la gente escuche su voz. Cada hombre liderará en su propia tierra la batalla que tienen unos contra otros. Así es. Y una multitud innumerable. Será reunida. Como tú los viste. Dispuestos a venir. Y a vencerlo. Luchando. Luchando. Y él estará sobre la cima del monte Sion. Y Sion vendrá. Y será vendida a todos los hombres. Todos sabrán que somos los israelitas. Adelante. Prepárate. Y construyelo. Como viste la colina grabada con nuestras manos. Así es. Y este. Mi hijo. Reprenderá las malas invenciones de esas naciones. Así que al Señor no le importan los ICBM. La bomba de hidrógeno. La bomba atómica. La dicha nuclear intercontinental. No le importa nada de eso. Adelante. Y este. Mi hijo. Reprenderá las malas invenciones de esas naciones. Que por su vida malvada han caído en la tempestad. Así es. Y les presentará sus pensamientos malvados. Les va a presentar sus pensamientos perversos. Y los tormentos. Con los que comenzarán a ser atormentados. Así es. Que son como una llama. Y él los destruirá. Sin esfuerzo. Lo ven. Él los destruirá con... Esto es lo que decía Daniel 8. Él será quebrantado sin... Mano. Adelante. Y él los destruirá con nuestro trabajo. Por la ley. Que es como... Fuego. Que es como... Fuego. Así que la palabra de Dios. Es ese. Fuego. Dame ese. Clip. Dame ese. Otro clip. Me gusta eso. Eso está muy bien. Pensé que este otro clip era algo gracioso. Dame el último. Dame ese último justo ahí. Vamos, chicos. Joseph, vamos. Pensé que estaba bien. No sé. Uno de ustedes, hermanos, lo hizo. Saben quiénes son. Nos dejaron fuera. Se atesora. Como un torbellino para manifestar su ira con furia. Y su reprensión con llamas. De fuego. Me gusta esta cosa aquí. Esto es algo poderoso aquí. Juicio para ir. Juicio para ir. Gran Dios. Le aseguro. Mi ejército no es para usted. Por favor, señora. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Cualquier precio. Gran Dios. Pebió haberlo sabido. Hola. Doce tribus. Doce tribus. Doce tribus. Y con eso decimos salón. excelente, excelente clase. Oye. Hermanos y hermanas en línea. Recuerden donar, donar. Estamos haciendo grandes cosas este año y el próximo. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda. Donen, donen, donen. Excelente clase, obispo. Excelente clase. Y exhortación. Hola, hermanos y hermanas. Oye. ¿Dónde está la cámara? Sabes que no soy bueno con esto. Ahí mismo. Oigan. Cuando ustedes hagan clic en esto, cuando escaneen esto, asegúrense de que diga Israel unido en Cristo. Mírenme. Sí, aquí mismo. Aquí mismo. Sí, está bien. Así que cuando hagas clic en ello, porque sé que todos ustedes están apoyando la verdad y lo están haciendo. Mientras hablamos, mira en la barra de direcciones y asegúrate. Gracias. Gracias.